El banco comercial no necesita que tú metas efectivo en el banco para crear los depósitos. Los puede crear de la nada. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. En la búsqueda por entender qué es Bitcoin y su encaje como efectivo electrónico o dinero electrónico, en el podcast he tratado en distintos capítulos la historia del dinero, la historia de las monedas más significativas, la llegada al siglo XVIII con el oro como dinero base, la aparición y popularización del uso del dinero documento, la prohibición del uso privado del oro desde la orden ejecutiva 6.102 y la suspensión definitiva del patrón oro con el fin de su convertibilidad en 1971. El dinero del hombre cambió ese año, dejó atrás milenios de prueba y error que dieron como resultado el uso del oro como mejor dinero conocido. Y en un cerrar de ojos, los bancos centrales del mundo cambiaron a un dinero fiat, un dinero por decreto. Eso es lo que es el dinero fiat. Ni fiduciario, no está basado en confianza, ni en deuda. El emisor no tiene ninguna obligación a pagarte nada. Es un dinero por decreto, a la fuerza. Nixon tiró la primera ficha y el resto de bancos centrales vinieron después. Bitcoiners y no bitcoiners sentimos las consecuencias de haber sido forzados a dejar de utilizar un dinero difícil de crear. Pero, ¿sabemos realmente cómo es este dinero que utilizamos desde hace casi 52 años? ¿Cómo es el fiat? ¿Tiene tipos o calidades de dinero? ¿Quién lo crea? ¿Cómo se crea? ¿Tiene limitantes? En el podcast de hoy abrimos la madriguera del dinero de Nixon, junto al analista monetario John Aldecoa, a quien en verdad invité al pod para contestar una única pregunta. ¿Cuánto hemos impreso desde la crisis del COVID? Lo que pasó es que para analizar cuánto dinero se ha creado, teníamos que definir dinero, en términos de fiat. Y eso nos llevó por un detour de 1 hora y 10 minutos, los primeros 70 minutos, que son maravillosos y ya para mí son un clásico, porque te permite entender qué es el dinero fiat y cómo nos relacionamos con él hoy en día. En la versión de YouTube del podcast he acompañado todo lo tratado con gráficos que hacen mucho más digerible los diferentes conceptos, aunque con John vamos haciendo recapitulaciones constantes para que en la versión de audio nadie se quede atrás. Si cuando escuches el pod aprendes tanto como lo he hecho yo, te agradecería un montón que me lo hicieras saber y que compartieras conmigo en el medio que consideres tus conclusiones. Y si consideras que la información es de valor, te agradeceré de corazón que lo compartas para que llegue a más gente. Para mí es un contenido fundamental para seguir formándose una opinión y poder decir con fundamento a estos monopolistas del dinero que su experimento ya puede terminar, que han tenido 52 años para convencernos de su imposición y que no lo han conseguido. Caminamos hacia la desnacionalización del dinero, con o sin ellos, y el capítulo de hoy tiene muchos de los porqués. Antes de dejarte con el pod, quiero agradecer a HodelHodel, Bitrefill, CoinKite y BTCPRAC por apoyar contenido Bitcoin Only en español. Todas ellas son empresas Bitcoin que utilizo y que te recomiendo por el servicio y utilidad que aportan. Sé que es fácil pasar por alto la parte de los sponsors, así que solo diré que una forma de apoyar indirectamente al pod es utilizando sus servicios cuando necesites comprar Bitcoin sin datos personales en HodelHodel, para comprar cualquier cosa que necesites con Bitcoin en Bitrefill, echar un vistazo a CoinKite también para guardar tus preciados satoshis con seguridad o para apuntarte a la experiencia de BTCPRAC que está a punto de comenzar. A lo largo del pod te hablaré con más detalle de ellas en fragmentos breves que he adaptado a la temática de hoy y donde siempre intento que te lleves a alguna pieza de contenido de valor. Prepárate para una clase magistral de John, que por cierto puedes acompañar suscribiéndote a su magnífica newsletter en dineroybanca.com, así que sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes John. Hola, buenas tardes Luna. ¿Cómo estás? Muy bien. Me apetece mucho que estés aquí, sobre todo por el tema que tenemos sobre la mesa. Hoy vamos a, no sé cómo decirlo, es como un reto, porque por un lado vamos a intentar contestar una pregunta que es, ¿cuánto hemos impreso? Sabemos, todos hemos sentido esta crisis que nos tocó vivir desde marzo de 2020, confinamientos, crisis sanitaria, etcétera, etcétera. Y hemos visto cómo, pues bueno, han pasado cosas, ¿no? Se ha dicho que se ha puesto la máquina de imprimir a funcionar y ya sentimos en la cesta de la compra que lo que daba de sí un billete de 50 ya no da de sí. Para intentar responder esta pregunta, primero, seguramente tengamos que hablar del dinero. Entonces, te pregunto John, ¿qué entendemos por dinero? ¿Cuál sería su definición general? Bueno, muchas gracias por la invitación y en este pod trataremos de quitar algunos mitos que habitualmente se tienen sobre el dinero. Como has comentado, cada persona te puede dar una definición diferente. Al final, el dinero, a mí me gusta mucho una frase de Menger que es como, es un intermediario del intercambio. Ahí ya ni tan siquiera te habla de un medio de cambio generalizado ni nada por el estilo, sino simplemente un intermediario del intercambio. Es decir, tú quieres un bien, el otro quiere otro y tú utilizas un bien auxiliar, que sería el dinero, para poder intercambiar estos bienes. ¿Qué te parece esta definición muy extendida de que es el medio de intercambio de uso generalizado? Aparece la palabra generalizado, luego hay ese otro término que ya toquen otros spots del camoe. Esa parte de generalizado, ¿qué te parece entonces? No está mal, pero a lo mejor está un poco sesgado por nuestra vida moderna o actual. Es decir, para que sea generalizado, debe haber una comunidad que tenga cierto trato continuo, que esto es lo que ocurre en zonas monetarias o en países concretos, porque el dólar dentro de la Unión Europea no es un medio generalizado, nosotros utilizamos el euro. Entonces, como definición general, me gusta, pero me parece que sí que hay ciertas cosas que pulirlo. En el periodo de la banca libre escocesa, que traté en detalle en un pod de cuatro horas con Aaron Sepúlveda, el L174, el medio de intercambio era lo que se conocía como especie o oro. Eso era el dinero en aquella época, sobre todo antes del inicio de la banca libre. Y luego, por motivos de, yo diría, seguridad en la custodia, la posibilidad de obtener rendimiento y la velocidad que se necesitaba a la hora de realizar pagos, al final el metal no es cómodo, pues el oro se fue depositando cada vez más en bancos que emitían unos billetes, una especie de vales, que poco a poco fueron desplazando al oro y convirtiéndose estos en lo que se empezó a llamar como dinero. O sea, la gente empezó a intercambiar estos vales porque era más cómodo, pesaban poco y al final tú siempre podías ir al banco a cambiarlos por oro. Y eso se fue monetizando, podríamos decir, ese papel, el dinero documento. Y digamos que convivieron estos dos dineros. Y entonces la pregunta que aquí me viene es, ¿podemos, o sea, es normal que convivan más de dos dineros? Porque parecería que dinero solo hay uno, ¿no? Y ese ejemplo es como muy claro de ver que no. No, que más de una cosa puede ser dinero y entonces pone un poco en jaque a esto de uso generalizado. A lo mejor puedes tener dos cosas de uso generalizado o dos cosas que una se utiliza más que otra, pero al final sean aceptadas como dinero. ¿Es así? ¿Podemos tener más de un dinero? Efectivamente y de hecho lo tenemos ya. O sea, por una parte podríamos decir que tenemos el efectivo, que es un tipo de dinero. También podemos pagar mediante transferencias, pago con tarjeta, etcétera, con depósitos. Y luego hay otro tipo de activos que son lo suficientemente líquidos o dinerables como para considerarlos próximos al dinero, por lo menos. Pero ¿no es lo mismo? ¿No sería lo mismo el efectivo que lo que pagamos con el banco? Porque el efectivo pone dólares o euros. Y si yo hago una transferencia de ese mismo valor desde mi depósito, desde mi cuenta en el banco, ¿también muevo ese mismo valor? ¿No sería el mismo dinero en este caso? No, son cosas diferentes. Una cosa es que los depósitos estén denominados en euros y que mantengan su valor a la par. Y otra cosa es que eso sea efectivo directamente. Se puede cambiar efectivo, depósitos por efectivo, si tú vas a la ventanilla a un banco, pero son dos dineros diferentes, por así decirlo. Esto es chocante, cuanto menos porque, por lo que me estás diciendo, es como que no son el mismo dinero. Se tienen que entender como dos dineros. Y claro, ahora me viene a la cabeza, de hecho, pensándolo, que cuando, al menos en Europa, cuando tú tienes más de 100.000 euros en el banco, ese excedente ya no te lo cubre el, ¿cómo se llama esto en Europa? O sea, ahora me sé lo del FEDIC en estas... El fondo de garantía de depósitos. Eso es, el fondo de garantía de depósitos no te cubre más de lo que tengas de 100.000. Y entonces, digamos que ese otro... O sea, tienes un dinero que sería el efectivo, que entiendo que no puede quebrar, corrígeme, y tendríamos otro que sería el de los depósitos que sí que puede quebrar. Efectivamente, sí. El dinero en efectivo no puede quebrar, pero sí puede perder su valor, que esto ya debería... Tiene que ver con el banco central que lo emite, mientras que los depósitos son otro tipo de deuda que emiten, en este caso, los bancos comerciales, denominado en euros, en dólares, en la moneda que sea, y que cada país, digamos, asegura una cierta cantidad. En el caso de España y de la Unión Europea, es hasta 100.000 euros. En el caso de Estados Unidos, como hemos sabido por las noticias recientes, es hasta 250.000 dólares, a partir de ahí, aunque esté denominado en euros o en dólares, y a la hora de pagar cuenten como si fuesen euros o dólares, realmente no son euros y dólares. Es una deuda de un banco comercial. Y este banco comercial, como una empresa privada que es, podría quebrar y podrías perder todo el dinero a partir de lo que te asegura este fondo de garantía. Esto quizá cuesta más de entender en el momento en el que estamos ahora, porque escucho como muchas vocecitas ya que me están llegando, de decir, bueno, pero el cash también puede quebrar, porque al final puede quebrar el emisor de ese efectivo, el emisor del dólar, la FED, el emisor del euro, el Banco Central Europeo. Vale, me voy a olvidar de esto, me voy a ir como a ese momento de la banca libre que traté con Aaron, donde el dinero base es el oro, ¿no? Es como que el oro no te puede quebrar, no te puede desaparecer lo que tienes ahí en tu cajita fuerte, las moneditas que tienes, de la noche a la mañana no se van a volatilizar a menos que te las roben. Pero lo que has depositado en un banco y te han dado cheques o papeles, ¿no? Esos papeles sí que de la noche a la mañana se pueden convertir en papel mojado. Y eso es, por lo que me dices, lo que viene a ser una cuenta en el banco. O sea, es, estamos pagando, cuando yo te hago una transferencia, porque te debo, yo qué sé, la cena o te debo el alquiler, cuando yo te pago con eso, estoy pagando con la deuda de un tercero, que es la deuda del banco. Entonces es como que, sí, aquí se ve más claramente, ¿no? O sea, son dos dineros muy distintos. Uno sería un dinero que es dinero, como yo diría, bueno, un activo real, ¿no? El oro, y yo te estoy pagando una cosa que es autoportante, nadie te la tiene que justificar, ni el valor se lo da ningún tercero. Y el otro, el papel documento o, en este caso, los depósitos, las transferencias que te hago de banco a banco, ahí sí que te estoy pagando con crédito, con deuda. Sí, la diferencia fundamental entre el ejemplo que tú me pones y nuestro día a día, es que el oro no es un pasivo de nadie, es directamente un bien real, es un activo. No es una deuda de nadie, es un bien. Mientras que los depósitos son un activo para nosotros, pero realmente es una deuda del banco comercial. Entonces, cuando, si yo te pago a ti, te hago una transferencia, yo lo que te estoy enviando, entre comillas, son depósitos, deuda de mi banco comercial. Ahora, nuestros bancos comerciales también hablan entre ellos y también se pagan entre ellos y lo hacen incluso en una moneda diferente, que en su caso serían las reservas bancarias. Vale, esto entiendo que estás, o sea, nos estamos metiendo muy en el fiat. Me voy a quedar en este ejemplo más sencillo todavía, porque tengo algunas preguntas. Yo creo que es muy revelador el darte cuenta de eso, ¿no? De que hay tipos de dinero y que no es una cosa rara, sino que en nuestro día a día lo utilizamos. Y lo que normalmente hoy llamamos dinero, que es lo que cuando te logueas en tu banca online ves ahí, en rojo o en negro, pero lo que ves ahí, pues eso en verdad es dinero, pero no es como lo más cercano a lo que sería el oro, ¿no? A ese, no sé cómo llamarle a esto, pero digamos que yo me estoy dando cuenta que hay como calidades y que si nos alejamos de la seguridad, de esa cosa que no puede quebrar, es como, bueno, vamos subiendo capas de confianza, ¿no? Y entonces lo que ahora mismo utilizamos más como dinero, estos depósitos, esas cuentas, ya no estamos en un cero riesgo, que tampoco lo estaríamos con el dólar, lo sé, pero todavía estamos a un mayor riesgo, porque nos estamos apoyando en BBVA, la Caixa, Santander, el banco de turno que sea. Y en esto te empiezas a dar cuenta de que puedes pagar con activo real o puedes pagar con crédito. Y aquí hay una frase que preparando el pod me ha encantado descubrir, la decía en una charla Perry Merlin, y dice que la gente está tan acostumbrada a pensar en el dinero como un número positivo que verlo como un pasivo de un banco, aquí menciona, de un banco central, pues que se hace muy difícil. Pero bueno, en verdad, quitando el banco central, un depósito también es un poco lo mismo. Y al final estamos pagando no con un número positivo, sino estamos pagando con una deuda, estamos pagando ya con algo que es crédito. Y esto, al menos cuando lo ves por primera vez, se te cruzan un poco los cables. Sí, sí, efectivamente. O sea, todo nuestro dinero, prácticamente todo, es en base a deuda, a crédito. Son pagos con deudas. Porque el oro ya no lo utilizamos, por así decirlo, como dinero de pago. No se utiliza, salvo que se paguen los bancos centrales entre ellos, o algún ejemplo muy concreto. Todo el dinero que utilizamos en la economía, o prácticamente el 100% del dinero, es intercambio o pagos de deudas. Esto es como una vez me pasó en la escuela de niño, que, ¿cómo era esto? Ah, sí, yo le debía dinero de un bocadillo al niño A. Y a mí, de golpe, un niño B me pasó a deber también un dinero de un bocadillo. Entonces, yo lo que intenté es decir, ¡hey, niño A y niño B, poneros de acuerdo! Y, digamos que yo pago mi deuda con deuda que tiene otro conmigo, ¿no? Y intenté hacer ese giro, no me lo aceptaron, me parece bien, yo tampoco lo aceptaría. Era como decir, no, 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 tú tienes un contrato, entre comillas, conmigo, una obligación conmigo, a mí no me intentes endosar el crédito de ese, porque ese no es buen pagador, ¿no? Entonces era como, vale, pues nada, yo te pago, yo ya me encargaré de cobrar. Pero, básicamente, el sistema económico en el que vivimos es eso. Es, yo he depositado un dinero en un banco, por lo tanto, ese banco tiene una deuda conmigo, tiene una deuda de que me tiene que devolver ese dinero, y entonces, si yo ahora te debo el alquiler a ti, John, pues te digo, mira, tal entidad a mí me debe dinero, te hago una transferencia, de esa deuda que él me debe, y tú ya saldas la que tenemos los dos, ¿no? Y en este caso, tú no me pones pegas, y dices, vale, vale, que el banco es buen pagador. Pero, básicamente, es el mismo sistema de los bocadillos. Sí, sí, es un ejemplo muy bueno, porque es tal cual como lo has comentado. O sea, es así, es lo que hacemos todos los días. Vamos a seguir escalando, que esto se pone cada vez más interesante. Después de la época de la banca libre, apoyada sobre un dinero metálico, pasamos a un patrón oro, ¿no? Primero directo y universal para todos, y luego indirecto a través del dólar, y solo convertible o canjeable entre bancos centrales. Eso significa que, no es que tú pudieras ir con un dólar a tu banco central y te dieran oro, no, no. Era un diálogo que tenían entre bancos centrales, y se respetaba el trato. Se respetaba porque, en 1971, como detalló Dani Fernández en el E93, se acabó todo. Nixon suspendió la convertibilidad, fijada desde el 44 en 35 dólares la onza. Bueno, este precio se fijó en el 34, si no me equivoco. Pero, bueno, estaba fijado desde entonces y había esa convertibilidad. Y cuando se acabó la convertibilidad, pasamos a un modelo fiat, donde el dólar y otras divisas nacionales se convirtieron en dinero por decreto. Sin cambio, por nada. O sea, esto es dinero. Punto. Y ya está. ¿De acuerdo? Como rescata el profesor Lawrence H. White, Larry White, en su último libro, Better Money, al exbanquero central John Exter, le gustaba decir que desde 1971 el dólar había dejado de ser un IOU, un te debo algo, para pasar a ser un IOU nothing, un no te debo nada, ¿vale? O sea, esa es la realidad que tenemos desde 1971. Con esto sobre la mesa, si antes de este cambio o cambiazo que hizo Nixon, pues si antes de esto el dinero sobre el que se construían las distintas divisas, este dinero de alto poder, era el oro, ¿cuál es ahora mismo nuestro ultimate money? ¿Cuál es nuestra base, nuestra especie en este modelo fiat? Bueno, pues para los ciudadanos de a pie, este dinero base es el efectivo, porque al final este efectivo, billetes y monedas, realmente es una deuda del banco central, no de un banco comercial. Entonces, esta deuda, teóricamente, no se puede impagar, aunque sí que corre riesgos de devaluación, si el banco pues actúa irresponsablemente y acaba depreciando el valor de su propia divisa. Pero en principio, este dinero no puede quebrar y es el dinero de más alta potencia, el más estrecho, por así decirlo, en el que nosotros nos manejamos. Vale, el efectivo. Y has mencionado que para la gente de a pie, ese sería el dinero de más alta potencia. ¿Las instituciones tienen otro dinero de potencia similar, digamos? ¿Con instituciones te refieres al propio banco central o a gobiernos en general? Lo decía por lo que tú me has dicho, ¿no? De decir, no, o sea, has especificado para la gente de a pie, para el común, y digo, no sé, a lo mejor entre bancos comerciales o entre estados, ¿hay algún otro high power money que se esté utilizando ahora mismo en este sistema fiat específico? Entre bancos comerciales, ellos, a ver, es muy inefectivo mover continuamente efectivo precisamente billetes y monedas. Andar con furgones blindados para arriba y para abajo de una sucursal a otra es terriblemente costoso e inefectivo. Entonces, los bancos comerciales se pagan entre ellos con otra deuda del banco central, pero que es diferente del efectivo que manejamos nosotros, que son las reservas bancarias. Vale, o sea, que tienen como su mecanismo, o sea, tienen como su propio dinero que nosotros entiendo que los mortales no vemos. No sé si tiene forma física o es todo apuntes contables, esto de las reservas. No, esto es puramente apuntes contables. Tú cuando quiere, cuando un banco comercial, cuando mi banco quiere hacerte a ti, a tu banco otro pago, le avisa al banco central y le dice, oye, mira, esta cantidad que tú me debes a mí, pues ahora se la debes al otro banco. Vale. Si en la época de la banca libre, la posibilidad de construir estos dineros documentos, estos billetes, pues no requerías más que decisión, o sea, que cualquier persona podía armar un banco, no había bancos centrales, ¿no? En esa, dentro de esas islas de banca libre no había bancos centrales, había simplemente emprendedores que emprendían en banca y a partir de tener reservas, que en ese momento era oro, pues podían emitir papel y pues tenían que ir canjeando cuando la gente se lo reclamaba. Ahora mismo, hemos hablado de dos dineros que son de alta potencia, lo que sería nuestra base en el sistema fiat. ¿Quién se ocupa de crear ese dinero? O sea, ¿quién se ocupa? Porque antes, el que se ocupaba de crear en la base era la naturaleza. Bueno, la naturaleza, los milenios, la gravedad y tal, ahí se creaba el oro y luego nosotros nos encargamos de excavarlo y de sacarlo, pero crear, no lo podemos crear, lo único que podemos es extraerlo, ¿no? Con trabajo, pero ahora mismo, ¿quién se encarga? ¿Quién es el que decide esto se crea o no se crea? Ahora que he sacado el tema de que los bancos en esa época utilizaban como reserva el oro, me gustaría comentar, porque seguro que hay oyentes latinoamericanos, cuando estamos hablando aquí de reservas bancarias, las reservas bancarias son parte del pasivo del Banco Central, porque en los países latinoamericanos muchas veces se habla de las reservas del Banco Central, pero eso son reservas internacionales, que son parte del activo del Banco Central, que puede ser oro, dólares, otro tipo de divisas extranjeras, etcétera. Entonces, nosotros aquí hablamos de reservas bancarias, que son activo de un banco comercial y pasivo del Banco Central. Entonces, ¿quién se encarga de crear este dinero? Pues el Banco Central, porque es su pasivo. Él emite deuda que utiliza para comprar diferentes activos dentro del mercado o a bancos comerciales y entonces así ellos consiguen tener en su activo estas reservas bancarias. Esa deuda que acabas de mencionar que emite el Banco Central serían los billetes. Serían los billetes que nosotros tocamos los mortales y serían las reservas con la que tratan los bancos comerciales. Las dos. Las dos. Tanto el efectivo como las reservas bancarias, los dos son pasivos del Banco Central. Es decir, es deuda que nosotros tenemos, o que el Banco Central tiene contra nosotros. Vale. Y es que lo dices tú y suena de locos. O sea, suena como súper bien, pero esto que acabas de explicar es básicamente, porque tú has dicho que ellos emiten deuda para comprar activos. Esto es... Si yo fuera un Banco Central, John, esto sería que yo por la noche decido que mañana... Ostras, que me ha gustado... No sé, voy a poner algo muy banal, pero me ha gustado tu coche y lo tienes a la venta. Y esto significaría que yo por la noche tengo el poder de crear, como somos particulares, pues voy a crear billetes, de crear billetes que son pasivos, deuda, ¿no? Emitir deuda. O sea, yo puedo emitir deuda imprimiendo billetes para comprar un activo que sería tu coche. Entonces, yo pasaría esta deuda, este pasivo, te lo pasaría a ti, ¿no? Y tú me pasarías ese activo que no venimos a discutir si un coche es un activo o qué es, ¿vale? No, ahora no entramos ahí. O sea, vamos a hacerlo como para que nos entendamos. Pero sería así que yo el activo que sería el coche pasaría a mis manos y tú te quedarías con el pasivo que sería mi deuda, pero que básicamente a lo mejor la he impreso mientras estaba en la cama porque se me ha ocurrido que me gusta tu coche. ¿Podría ser así? Sí, sí, y se hace, se ha hecho. Esto, bueno, a gran escala, esto es un QE. No se compran coches, se compra deuda pública, activos tóxicos, por ejemplo, el tema de las hipotecas, subprime, etcétera, pero eso se ha hecho y se hace. Vale, o sea, hemos pasado, para quien escuchara el pod de, ¿cuál fue este? El segundo que grabé con Dani, donde llegábamos a la orden ejecutiva 6102, que la orden ejecutiva 6102, donde prohibieron la tenencia privada de oro y, digamos, un poco, porque en aquella época, ellos, la FED o el Tesoro Americano, creo que era la FED, sí, ya estaba, 1913, sí, la FED no podía emitir pasivos, no podía emitir deuda, como estamos diciendo aquí, billetes, con un porcentaje superior a unas reservas, ¿no?, de oro. El oro seguía marcando la pauta y como el oro le marcaba cuánto podía emitir de pasivo, pues a lo mejor si ya estaban al tope, por mucho que le gustara el coche de John, no lo podían comprar porque necesitaban capturar más oro para decir, vale, ya está, ahora podemos seguir creando estos pasivos, creando esta deuda. Y ahora hemos pasado, digamos, de un modelo donde el mercado, en ese caso, entre los mercados internacionales, podían ponerte en cintura, ¿no?, si te pasabas, si emitías más deuda de la que decías que estabas emitiendo, pues podían venir y reclamarte ese oro. O sea, tenías esa limitante, hemos pasado de ese modelo limitado a un modelo donde básicamente no, o sea, ahora ya no hay nada que a ti te limite el poder hacer este tipo de cosas. Claro, por eso los balances de los bancos centrales han crecido enormemente sin ningún tipo de problema. Ellos pueden generar esas reservas bancarias porque al final es deuda suya, ir a mercado, comprar toda la deuda pública que quieran por los motivos supuestamente de política monetaria, estabilidad financiera, etcétera, y partiendo de base de que supuestamente hay una independencia entre el banco central y el gobierno. Todo esto vamos a ponerlo como a prioris, que eso ya sería otro debate, pero bueno, partiendo de estas bases, pues ellos pueden expandir el balance de todo lo que quieran para meter en su activo lo que quieran comprar. Esto es básicamente lo que pasó en Europa, por ejemplo, con la deuda griega, ¿no? El gobierno griego estaba quebrando, nadie quería saber nada de Grecia, y corrígeme, a lo mejor me estoy metiendo aquí en un jardín, pero es como que, bueno, la única forma era emitir deuda que nadie quería comprar. Quien entró en tromba a comprar fue el Banco Central Europeo, ¿no? ¿Qué hizo eso? O sea, ¿le inyectó básicamente dinero a los griegos quedándose con su deuda? Creo que no. O sea, en el caso de Grecia, sí que tuvieron una quita de deuda, es decir, impagaron pues como un 75% de toda la deuda, etcétera. Pero el Banco Central Europeo sí que, durante esos años, y creo que previamente, con sus programas de quantitative easing, sí que compraron un montón de deuda pública de todos los países para bajar el tipo de interés de esa deuda pública y que se pudiesen financiar a un tipo de interés más pequeño para que le saliese más barato refinanciar esa deuda. Claro, porque el problema de esto es oferta y demanda, ¿no? Si tú tienes una deuda que nadie te quiere pagar, como pasó con España, Portugal y todos los del sur, si tú la pones en el mercado y nadie la quiere pagar o te empiezan a ofrecer pues muy poco por esa deuda, ahí es donde se disparaba la prima de riesgo y todas aquellas historias que hablábamos para aquel entonces, ¿no? Básicamente es que tu deuda, o sea, tú tienes que ofrecer más para que la gente se la lleve, ¿no? Y ahí es donde te sale muy cara esa deuda, emitir esa deuda. Y ahí es donde entiendo que si el banco central entra y se va quedando con ese activo, que es tu deuda, se va quedando con ese activo y te la va comprando, básicamente vacía el mercado de oferta y por lo tanto si hay como un comprador, esto ya sería Draghi, ¿no? Whatever it takes, ¿no? O sea, si hay alguien que te lo está comprando todo, pues obviamente el precio ya se regula y ya no tienes que estar pagando salvajadas porque hay alguien que no te está pagando el precio de mercado, o sea, está modificando el precio, está alterando el precio de mercado con dinero que ha creado porque esa noche antes de ir a dormir, obviamente hay más personas implicadas, pero podríamos así simplificándolo al absurdo, ese banquero central ha pensado que era una buena idea. Sí, al final la motivación que en principio se dio o con la que se quedó el mercado fue que era para salvar al euro. Es decir, el banco central entra a comprar un montón de deuda, vacía la oferta, aumenta el precio de esa deuda porque hay poca y eso, el aumento de precio es la caída del tipo de interés de la deuda. Entonces, los estados se pueden financiar a un tipo de interés más bajo y pueden evitar tener que pagar tipos de interés altísimos y que haya sospechas sobre la sostenibilidad. Vale. Creo que tenemos la imagen en comparativa de dónde venimos y dónde estamos. Ahora mismo tienen esa flexibilidad los bancos centrales de por razones que obviamente no es que me gusta el coche de John sino simplemente no por salvar al euro, no por mantener la inflación a este nivel por razones X. Pues, bueno, tienen un mandato los bancos centrales en teoría y ellos deberían intentar cumplir con lo que está escrito en ese mandato de constitución y por esas razones ellos van tomando diferentes soluciones pero que en este caso es importante entender que no tienen ninguna conexión con... O sea, que no les cuesta crear una nueva unidad de dinero. De poner en el mercado una nueva unidad de dinero no les cuesta. Ellos no sería como antes de, bueno, pues a ver, o hago una política loquísima que políticamente tiene un coste muy alto como sería la orden ejecutiva 6.102. Bueno, para Roosevelt no le afectó porque se quedó cuatro legislaturas con el tema de la Segunda Guerra Mundial y demás pero podría tenerlo ese coste o por otro lado tengo que enviar a gente tengo que excavar tengo que invertir en minar para tener más oro. Ahora mismo el coste de generar nuevas unidades de dinero no tiene ningún coste al menos en ese momento. Luego las consecuencias son otras. Espero que estés disfrutando de estas idas y venidas con John y que el cuerpo te haya pedido coger librete y boli para ir haciendo esquemas gráficos de todo lo que comenta. Yo al menos así lo hice. Yo te interrumpo un momento para hablarte de dos de mis sponsors. Una forma de desconectarse de forma indolora del patrón fiat es practicando la filosofía Stacks Ads o Apilar Satoshis en español. Hice todo un pod sobre ello con mi gran amigo Juan Rodríguez pero para que te lleves una idea rápida Apilar Satoshis es proponerse comprar una cantidad fija de 50, 100 euros en una periodicidad fija cada semana, cada mes, independientemente de cuánto esté el precio de Bitcoin. Esta forma de acumularlo premia la constancia sin machacarte psicológicamente por la volatilidad de Bitcoin. Así no compras todo de golpe a un precio y vas sufriendo mientras se pasa una temporada por debajo de él. La forma en la que recomiendo apilar esos stats es en HodelHodel.com la web donde te podrás poner en contacto con otros particulares con los que intercambiar dirty fiat por fracciones de Bitcoin sin tener que dejar datos personales en el camino y estos al terminar el proceso viajarán directamente a tu wallet. HodelHodel te ayudará durante todo el proceso para que nadie se vaya con lo que no es suyo. Si quieres empezar a salir del sistema de Nixon apila a Satoshis en HodelHodel siguiendo el link de la descripción y CoinKai la empresa canadiense que te proveerá de los dispositivos de hardware que necesites para poder acumular tu oro naranja de forma segura. Después de la pérdida de confianza que muchos de vosotros habéis tenido con Ledger a causa de su Ledger Recover me habéis preguntado cuál era la mejor opción de CoinKai para hacer la transición a un dispositivo 100% AirGap que no te haga dudar de la información que transmite o deja de transmitir. Mi respuesta ha sido siempre la misma. Si tu nivel es bajo puedes animarte con la Call Card Mark IV y yo intentaré ayudarte con los videotutoriales que estoy preparando pero quizá lo mejor es que empieces con una Tab Signer que junto a Nunchuk una wallet que te escarlas en el móvil harán que tu experiencia con una primera wallet fría sea todo un éxito y te abrirá las puertas al multifirma más adelante. Si tu nivel es intermedio y te sientes animado ni lo dudes Call Card Mark IV y embárcate en un aprendizaje sin fin en poco más de lo que ocupa una tarjeta de crédito. CoinKai tiene de todo lo que necesitas para una custodia segura desde dados para crear tu semilla con entropía placas metálicas para grabarlas con seguridad o bolsas inviolables para guardar tus copias de seguridad verificando que nadie las ha abierto. Si todavía tienes que crear tu esquema de seguridad de Bitcoin te animo encarecidamente a que le eches un vistazo a todo lo que CoinKai puede ofrecerte. Más información en la descripción. Vale, a partir de aquí efectivo el que conocemos todos el de la carita del dólar los coloritos en el euro y cada divisa nacional tiene las suyas sus historias perfecto y luego las reservas eso es sería lo que ahora sería nuestro oro nuestra especie la diferencia es que aquí ya estamos confiando en alguien que es el banco central si ese banco central quebrase bueno pues en verdad tienes papelitos de colores o ni eso tienes unos apuntos en contables que no te sirven para nada con el oro pues sí que seguirías teniendo perfecto pero a partir de aquí que otros dineros se construyen por debajo de este podríamos imaginarlo para quien nos esté escuchando como una pirámide y podríamos poner el pico arriba esto lo lo hace me lo indicaste tú antes de grabar la jerarquía del dinero de Perry Merlin ahí se ven unos gráficos muy buenos pues arriba de todo podríamos tener como esto lo más high power el dinero más poderoso del sistema fiat el efectivo y las reservas entonces para abajo de momento aquí ha aparecido los depósitos que entiendo que sería el siguiente dinero que se aleja un poco de ese high power pero que estaría como inmediatamente después ¿qué otros dineros nos pueden sonar que tengamos en el sistema fiat? sí aquí entra ya el tema de la oferta monetaria con los diferentes agregados que hay cómo lo mide cada banco central etcétera entonces justo debajo del nivel de la base monetaria que son los pasivos que emite el banco central efectivo y reservas bancarias pues tendríamos la oferta monetaria la oferta monetaria se puede dividir en tres clases dentro de la unión europea según lo que marca el banco central europeo porque cada banco central subdivide esta oferta monetaria en diferentes cosas y no todos tienen la misma definición me explico de agregados monetarios en europa está el m1 m2 y m3 que nos sonará a todos los europeos en eeuu por ejemplo solo tienen m1 y m2 y en reino unido por ejemplo hay hasta m4 entonces voy a comentar simplemente lo que ocurre aquí en europa porque es lo que mejor me sé al final entonces el m1 son los depósitos a la vista el que tú vas sacas el dinero y listo y ya está el m2 ahí ya sería el m1 más depósitos a plazo hasta cierto plazo y luego ya en el m3 entra además cosas como repos participaciones en fondos del mercado monetario etcétera cada uno de estos o sea cuanto mayor es el número menos igual al dinero es menos líquido o menos dinerable por así decirlo vale aquí nos hemos acelerado que han salido muchas cosas ha salido base monetaria ha salido oferta monetaria ha salido agregados ha salido dinerabilidad por lo que he ido pillando ahora te voy a preguntar por todos ellos pero en esta pirámide pues tendríamos como arriba ya lo sabemos ahí nuestro oro de ahora el papelito y las reservas y a partir de ahí empiezan a aparecer como de nuevo yo antes pensaba que todo estaba como en un mismo eslabón pero no esto se clasifica y tendríamos una cosa es el depósito que tú te eres libre de irlo a coger en cualquier momento y luego habría estos bloqueos que le haces al dinero a veces de ponerlo a un plazo fijo ¿no? de bueno lo bloqueo un año y me voy a llevar tanto ¿no? pues esto digamos estaría ya en otro escalón por debajo has hablado de fondos monetarios me ha parecido que decías sí eso forma parte de la M3 que sería ya lo más abajo en el escalón lo más amplio por así decirlo vale y estos estaríamos ya como abajo de esta pirámide y entonces antes de entrar a detallar más cosas de esto has sacado un concepto que a mí me interesa que me expliques que es el de la dinerabilidad en inglés yo juraría que es lo mismo que es he leído monines a veces en el libro de White creo que este concepto aparece varias veces ¿cómo podemos entender este concepto de la dinerabilidad? ¿qué significa? porque claro venimos de un momento donde yo al menos me pensaba que dinero había uno y ahora tenemos varios dineros y ahora hablamos del concepto de dinerabilidad ¿qué significa esto? se podría decir o por lo menos aplicado a este caso es como de fácil es convertir cada uno de estos dineros en dinero en efectivo en dinero base en el que está más alto en la pirámide ¿cómo de fácil es subir esos escalones? por así decirlo vale y otra cosa porque me sigue sorprendiendo yo lo de los depósitos lo entiendo entiendo que si yo te pago a ti el alquiler con una transferencia no te estoy pagando con dinero base y por lo tanto hay como unos riesgos hay una contraparte vale venga va te compro el tema de que no es el mismo dinero y me lo creo de verdad pero un depósito a un año el hecho de que se le dé o sea que se le ponga un escalón por debajo entiendo que se le considera otro tipo de dinero distinto a los depósitos y no sé la cabeza me hace pensar ¿qué pasa? que entre bancos comerciales se pagan con esa moneda se pagan con depósitos a un año o sea se instrumentaliza ese tipo de deuda también se crea como un vale por un depósito a un año de tanto ¿es así? o sea por eso se le llama dinero también a eso o se le pone al menos en la pirámide y se habla de dinerabilidad en el caso de Estados Unidos por ejemplo sí y se llaman certificados de depósito que es una manera de convertirlo en más líquido depósitos a plazo a partir de 100.000 dólares y eso en el mercado se puede comprar y vender también pero digamos que el depósito original queda bloqueado eso tiene que estar ahí durante cierto tiempo te va a dar un interés por eso te obligan a dejarlo cierto plazo pero sí sí que se puede crear un certificado de depósito que eso se puede intercambiar en el mercado entre diferentes agentes o sea es un medio de pago es un medio para saldar deudas es lo mismo de lo del bocadillo o sea alejándonos de ese pico de la pirámide sí se podría ver así también no es algo habitual para todos nosotros pero en el mercado financiero y monetario eso existe y se negocia increíble vale hago un paso o sea digamos que la dinerabilidad es la facilidad en que tienes de deshacerlo andado o sea de volver a ese dinero de la cúspide de la pirámide sí estoy pensando porque es imposible que no encontrar similes con bitcoin y una vez le escuché a un desarrollador de lightning que decía una cosa decía le preguntaba creo que era Peter McCormack en su podcast le preguntaba ya no me acuerdo del nombre del desarrollador pero bueno es de Lightning Labs de los primeros y de los top no es Olalu es otro y no me sale el nombre pues le preguntaba creo que era Peter si un bitcoin on-chain de capa 1 es lo mismo que un bitcoin de capa 2 y yo por ejemplo a nivel personal yo soy un defensor de que son lo mismo pero le decía una cosa que también estoy de acuerdo que dice sí y no o sea sí conceptualmente son lo mismo pero no porque el bitcoin de capa 2 tiene unos costes asociados para volverlo a capa 1 y esto me está haciendo lo que me estás diciendo de dinerabilidad me estás haciendo acordar es como que en la cúspide de la pirámide tenemos bitcoin y Lightning estaría en ese escalón segundo entonces es menos dinerable con estos términos que estamos utilizando porque un bitcoin de capa 1 es un bitcoin pero un bitcoin de capa 2 va a tener asociada la fee de cierre de canal entonces te va a volver no solo eso corrígeme si me equivoco porque tampoco soy ningún entendido ni en bitcoin ni en Lightning hasta donde yo sé o tal y como he entendido esto Lightning es una promesa de pago en bitcoin y es lo que se intercambia y la manera cuando tú recibes el bitcoin es cuando cierras los canales y entonces has intercambiado ya esas promesas de pago en bitcoin por bitcoin en sí entonces dentro de nuestro esquema de la pirámide en la capa alta está bitcoin y la segunda capa por debajo estaría Lightning que sería un medio de intercambio de promesas sobre bitcoin que estarían habría una reserva del 100% no habría reserva fraccionaria porque Lightning no lo permite pero es una manera de generar promesas y de intercambiar promesas sobre bitcoin escuchaba y se me ha ocurrido una forma de explicarlo a quien nos escuche que no que no acabe de tener muy claro que es esto de Lightning y es como si tú y yo estamos relacionándonos en Lightning yo lo que hago es bitcoin vamos a hacer que es nuestro banco comercial ¿vale? la caja entonces yo lo que hago es que te estoy enviando o sea te voy pasando cheques ¿vale? yo imagínate que tú me vas pues me vas ofreciendo una botella de agua ¿vale? en cada intercambio entonces yo te paso un cheque ¿vale? por un euro y tú te quedas el cheque pero te digo John no lo lleves al banco porque le vas a dar trabajo al de la ventanilla para una botella de agua espérate que te voy a comprar más ¿vale? entonces es como que la segunda vez que yo te pido pues te hago otro cheque ¿vale? en el mundo real pues a lo mejor te diría rompe el cheque delante de mío rompelo que te lo actualizo ¿vale? y te pongo dos euros no te pongo un euro más sino que en verdad tengo que poner el total y eso es lo que hace Lightning se va como actualizando el balance final y te lo voy actualizando te lo voy actualizando y al final de todo tú vas con el último cheque ¿vale? y lo entregas en ventanilla la diferencia con Lightning es que esos cheques los tenemos los dos y yo podría intentar engañarte y llevar solo el primer cheque de un euro y digamos no, no es que esto es todo lo que le debo ¿vale? y tendría como tu aprobación también entonces es un ejemplo que no me acaba de cuadrar y se me está desmontando pero Lightning lo que te protege es de que nadie pueda llevar un balance antiguo al banco pero en verdad yo el pago te lo he hecho y en Bitcoin la cuenta no puede estar vacía o sea no puede ser un cheque sin fondos en Bitcoin esos fondos están bloqueados y de antemano entonces tú ya sabes que esos fondos están ahí y que yo te puedo ir pagando hasta que se acaben esos fondos más no te puedo pagar pero es como que yo te estoy haciendo esos pagos lo único que tú no los estás llevando a ventanilla solo al final los llevas a ventanilla y hay mecanismos para que nadie te lleve un estado intermedio dentro de nuestra relación financiera pero me parece muy interesante esto de darme cuenta de que entiendo que si alguien quiere deshacer un depósito a plazo de un año pues obviamente hay costes de cancelación o costes de y es como un poco esa fee esa comisión que tiene Lightning para volver a capa 1 vas a tener que cancelar y por lo tanto pues entiendo que ese dinero si es un pasivo del banco y ese banco está pasándolo y encima paga un interés pues supongo que se venderá con un descuento se utilizará para pagar pero con un descuento porque obviamente el que te recibe ese pago con un depósito a un año no te va a aceptar que le tengas que pagar luego tú o sea que te salga más caro de lo que estás bueno depende de cuál sea el motivo por el que lo acepta también pero bueno hemos hecho un detour espero que nadie se haya perdido pero más o menos sería así la dinerabilidad es todos esos costes que nos vamos encontrando en el camino para ir subiendo hacia hacia el suelo lo que consideraríamos suelo costes de liquidez al final dentro que cabe en convertir un activo menos líquido aunque siga siendo muy líquido pero lo es menos en activos más líquidos que están en una jerarquía superior están más altos perfecto pues venga ya estamos aquí ya tenemos tipos de dinero tenemos calidades cuando nos vamos alejando y bueno y toda esta parte de la dinerabilidad que es los costes asociados o lo que nos cuesta en hacerlo líquido en liquidarlo que al final si el líquido es lo que tenemos en la cúspide pues es eso como liquidamos cualquiera de estos otros dineros has hablado de base monetaria y oferta monetaria y has dicho como que la base monetaria es la cúspide y que todo o sea esa es que claro como estamos mirando la pirámide lo más importante está arriba pero luego si lo ofiéramos por niveles haríamos capa 1 que sería lo de abajo bueno que cada uno me entienda o sea la base monetaria sería la base sobre lo que se construye todo y has hablado que después viene la oferta monetaria sería un poco como que la base monetaria es de lo que se ocupa el banco central y la oferta monetaria se ocupa la banca comercial u otros actores o también está involucrada la banca central o sea serviría esto para agarrarse sería esto una respuesta o no me lo estoy inventando más que que se ocupe es mejor verlo como que la base monetaria es forma parte del pasivo del banco central mientras que la oferta monetaria forma parte del pasivo del banco comercial aquí hay un pequeño solapamiento entre las dos porque parte del efectivo también entra dentro de la oferta monetaria pero bueno en general la gran mayoría de la oferta monetaria es simplemente pasivos de los bancos comerciales mientras que la base monetaria es puramente pasivo de los bancos centrales o sea de la base monetaria que tenemos el efectivo el cash en circulación y las reservas me dices que la parte del efectivo eso también se considera oferta monetaria o sea ambas lo consideran suyo es así si hay una parte que es el efectivo en circulación entra dentro tanto de la base monetaria como de la oferta en el caso de la oferta entraría dentro de M1 y las reservas que es esa moneda de cambio que tienen los bancos de pagarse entre sí estos apuntes que mencionábamos antes eso no entra dentro de la oferta monetaria no eso es simplemente base monetaria eso es un dinero que tienen los bancos comerciales para pagarse entre ellos y claro como es un pasivo del banco central ese dinero solo lo pueden tener aquellos que tienen cuenta en el banco central y los que tienen cuenta el banco central son los bancos comerciales esa reserva bancaria no puede salir fuera de ahí vale porque la oferta monetaria estoy entendiendo o sea es como que la base monetaria es ese activo es ese pasivo perdón que puede crear antes de irse a dormir la banca central y la oferta monetaria que ya lo has dicho tú tiene como gran parte o sea la gran mayoría es pasivo de la banca comercial pero la oferta monetaria se podría entender como lo que está ahí fuera en el mercado funcionando lo que toca el ciudadano de a pie de forma directa o vía instrumento financiero o cuentas más que tocar que nos nos da una imagen de efectivo pero sí que el 90 95% de todo el dinero en la economía real la de los ciudadanos de a pie es pasivos de los bancos comerciales oferta monetaria supongo que por eso es el motivo de tener esta separación y de que sí que se le incluya a la oferta monetaria la parte del circulante del efectivo que no lo han creado ellos pero lo han creado los bancos centrales pero se lo pone ahí porque es como que engloba lo que el ciudadano puede llegar a tener un contacto virtual o físico sí de todas maneras la cantidad de efectivo del que emite el banco central es una pequeña parte de todo su balance o sea realmente tampoco es muy representativo del balance del banco central simplemente pues que nosotros todavía y esperemos que por mucho tiempo seguimos utilizando efectivo eso es un buen punto entonces la vale tenemos estas dos cosas base monetaria me queda bastante clara la oferta monetaria has hablado de los agregados que vienes mencionando esto de M1 M2 M3 M4 en Inglaterra también para quien no se quiera hacer o sea quien no quiera entrar en detalle en todo esto lo que hemos hablado de la dinerabilidad le serviría para entender que en el M1 se ponen cosas que son más líquidas en el M2 un poquito menos en el M3 un poquito menos en el M4 un poquito menos serviría sí sí así es y todo es dinero para alguien para algún actor del mercado esas cosas son dinero para nosotros una cosa que está en el M4 de Inglaterra no porque estemos en otro país distinto sino por aunque se hiciera también en Europa pero una cosa que seguramente tratan entre bancos y demás aunque para nosotros no lo sea para ellos es dinero y se de alguna forma lo pueden utilizar como moneda de cambio sí por ejemplo en el caso de la M3 en Europa las participaciones en fondos monetarios eso ahora mismo en Estados Unidos hay un un problema en el sentido de que están saliendo muchos depósitos a la vista de M1 hacia fondos monetarios de M3 y eso es gente que tiene su dinero ahí invertido en estos fondos porque los considera suficientemente líquidos y está viendo que hay un problema con el sistema bancario estadounidense y dice prefiero tenerlo aquí que en que en un banco comercial en depósitos a la vista los fondos monetarios en Europa esto no me creo que no me atrevo a meterme porque algo he estado leyendo de todo esto creo que nos podríamos desviar sobre todo de esta construcción que estamos haciendo pero es así o sea yo me estoy creando esta imagen de que hay varios tipos de dineros para unos actores unas cosas son dinero otras no bueno no lo utilizan tan comúnmente y bueno entre todos se hace como una imagen madre mía la pregunta del dinero era la primera y debería haber sido sencilla estamos en el minuto 50 pero así estamos viendo un poco la imagen de todo lo que es dinero hay una cosa que preparándolo a ver claro o sea yo ya entiendo lo o sea sé lo que es la reserva fraccionaria y demás pero no podía dejar de pensar en si la base monetaria o sea si quien tiene el poder de crear dinero aquí es el banco central y el banco central donde puede crearlo es en el cash y en las reservas todo lo que hay por debajo todos estos agregados es también podríamos decir que es como dinero que crea la banca comercial por reserva fraccionaria apalancándose de alguna forma sí es un dinero que al igual que el banco central puede hacer con las reservas bancarias la banca comercial puede hacerlo tú vas al banco pides una hipoteca te la aceptan y te crean un depósito el banco comercial tiene en su pasivo un depósito por la cantidad del valor de la casa y tienen el activo un préstamo que tú vas a tener que pagar y ha creado estos depósitos de la nada vale esto sería lo que yo lo siento que voy haciendo referencia como a estos otros spots pero porque es que yo lo tengo como muy gráfico visto esto es como lo que pasaba en la banca libre de que sí o sea alguien te deposita 10 monedas de oro y tú estas se las prestas a otro y en verdad es como esas monedas siguen circulando pero hay un tercero que está en su casa tan feliz con papelitos que le han dado y también tiene eso para pagar y él piensa que el banco tiene una deuda no lo piensa es así tiene una deuda con él de 10 monedas y por lo tanto es como que magia panes y peces hay dos personas que se piensan que tienen 10 monedas uno los tiene en su mano y el otro está en el banco en este caso como que el banco se habría quedado sin reserva de ningún tipo o sea lo habría dado todo pero lo único que puede pasar es que si el que lo depositó en primer momento va al banco mañana y dice hey que me lo he pensado y que quiero que me devolváis esto es que el banco le diga si no te preocupes te lo vamos a dar pero no hoy tenemos que hacer esperar porque tenemos que hacer un poco que todos estos compromisos que ahora mismo es solo uno que yo me he comprometido con un segundo a prestarle estas monedas por tres meses pues hay que esperar a que pase este tiempo que se deshaga esta operación yo gane un dinerito y a ti te devuelvo lo tuyo y si acaso para que no te enfades te pago un poquito más de lo que te dije que te iba a pagar y todos felices pero el hecho de todo este dinero que estamos creando como acabas de explicar tú que lo crea la banca comercial si todo el mundo quisiera deshacer todos estos contratos lo que pasaría es que es imposible nos tendríamos que esperar y tendríamos que habría una historia bueno porque había gente con cosas por años hipotecas historias de estas habría dinero que estaría esperando mucho tiempo a deshacerse que no sería la solución aquí vendría papá banco central y haría alguna de las suyas pero si el banco central no pudiera hacer nada sería esto o sea el hecho tendríamos que esperar bueno lo primero el banco comercial no necesita que tú metas efectivo en el banco para crear los depósitos los puede crear de la nada no necesita efectivo para crear depósitos te concede la hipoteca ha aumentado su balance ya está otra cosa que este puede ser un punto muy bueno hablando de todo esto de la jerarquía del dinero es que tú para pagar sí que necesitas tener dinero pero no cualquier dinero para pagar necesitas tener un dinero superior en tu jerarquía para pagar esos depósitos el banco comercial necesita tener parte de la deuda del banco central efectivo o reservas eso es ¿se le podría llamar M0 a la base o lo he inventado? de hecho creo que a veces se utiliza o sea si tú quieres para poder pagar en M1 no ¿cómo ha sido esto? ¿cómo lo has explicado? para poder pagar un depósito que sería un depósito a la vista sería M1 que es un pasivo del banco comercial ese banco comercial tiene que pagarlo para extinguir la deuda definitivamente tiene que hacerlo mediante un dinero que esté una jerarquía superior en este caso pues M0 o base monetaria que sería o bien efectivo o bien las reservas bancarias pero para simplemente crear este depósito no necesitaría nada es en el momento de pagar vale me está costando pero creo que si lo hacemos o sea tú me has dicho que podemos que el banco comercial puede crear sin tener depósito ¿no? entonces ¿cuál sería un ejemplo? imagínate que acabamos de crear un banco de la nada tú y yo banco John Luna y no tenemos nada ahora mismo o sea no hemos puesto ni reservas propias ni fondos propios entonces tú dices que teniendo cuenta o sea sí que tenemos cuenta con el banco central el banco central europeo somos amigos de Lagar y ¿qué podemos hacer con el primer cliente que entra por la puerta? ¿qué le podríamos ofrecer nosotros de la nada? ¿cuál sería el producto? con el ejemplo de la hipoteca acabamos de abrir el banco y viene un cliente a pedirnos una hipoteca y se la damos nosotros tenemos en el activo ese préstamo que nos va a tener que pagar y tenemos en el pasivo un depósito que le tenemos que pagar nosotros a ese cliente hasta aquí no hay ningún problema ¿cuál es el problema? que tú le has dado esa hipoteca al cliente porque luego ese cliente le va a hacer una transferencia de esos depósitos a otro y ahí sí que tienes que pagar al otro banco vale ¿entiendes? entonces el que o sea el constructor de esa vivienda que espera recibir el dinero de nuestro cliente tiene una cuenta en la caixa ¿no? es nuestra competencia la caixa entonces cuando vale le hemos concedido la hipoteca en nuestro papel esto claro obviamente te he dicho John escribe ahí que le hemos hecho y tú has hecho ahí tus números de activos pasivos pero el cliente dice vale pues paguemos la casa quiero que sea mía el constructor me dice que no ha llegado el pago y tú dices que para hacer este pago aunque para el cliente sea un pago desde su depósito desde su cuenta de depósito por detrás para que ese dinero viaje a la caixa la única forma de viajar es con ese dinero superior que ya no sería el depósito que esto es capa 2 sino que tendríamos que ir a capa 1 que como hemos dicho antes la forma de dialogar entre bancos comerciales es con reservas entonces el pago se le tendría que hacer a la caixa con reserva la caixa recibiría ese pago con reserva y le daría le acreditaría digamos al constructor esos depósitos el pago de la vivienda efectivamente así es nosotros pagamos al banco del constructor nuestro banco paga al banco del constructor con un dinero que son reservas bancarias ahí es donde viene el problema a la hora de hacer los pagos no a la hora de crear el depósito yo entiendo que esto empezar o irnos ahora desde cero han explotado varios cerebros si alguien ha empezado a la hora del pot ha descarrilado o sea está en la cuneta ahora mismo vale pero entonces has hecho un poco trampa o sea sí que tú no has fallado en ninguna palabra de las que has dicho que tú puedes que un banco comercial puede crear depósitos de la nada pero es papel mojado porque en verdad yo también te puedo decir que en el banco que acabo de crear yo que ya no es John Luna es Luna solo el banco yo también te puedo decir que te acabo de que te acabo de abrir una cuenta de depósito con un billón de dólares pero tú me dices bueno pues voy a pagar a cualquier otro sitio y en ese momento es cuando se destapa el pastel esto es como los exchange de bitcoin que te dicen no no si uy tienes una de interés acumulado pero eso nunca lo puedes llegar a retirar que básicamente es irte a una capa por encima o sea que sí podemos crear depósitos de la nada pero en verdad no se pueden mover de ahí o sea si tú vas a operar te lo digo de otra forma nos llega nuestro segundo cliente y le hemos concedido el préstamo hipotecario al cliente uno este todavía porque somos un banco que no no revisamos las cosas este no ha hecho el pago somos somos un poco pasotas como que no estamos ahí revisando que realmente se esté comprando una casa con eso llega el segundo abre un depósito y es amigo del primero y el primero sí que le podría hacer un pago al segundo porque está dentro de nuestra ficción efectivamente o sea por ahí sí que te lo compro que podemos crear depósitos dentro de un mismo banco o sea dentro con clientes de un mismo banco que acepten y aquí es donde se ve la importancia de la calidad las distintas calidades del dinero porque con si tú no estás en capa uno si no estás en la cúspide de la pirámide ahí es donde tu banco te la puede estar metiendo doblada porque en verdad no tenga todo lo que dice que tiene porque puede mover entre estos dos clientes nosotros podríamos sí sí no te preocupes que te está haciendo pagos pero ninguno de los dos podría pagar a un tercer banco eso es lo has entendido lo he entendido lo he entendido y también ahora empiezo a entender que cuando haces una transferencia bueno aquí a lo mejor entraría al sistema Swiss y me estoy metiendo en un jardín enorme pero cuando estás pagando entre países distintos que están en la otra punta del mundo pues sí claro se tienen que ir escalando niveles para que se pongan de acuerdo entre unos y otros bueno claro si es que si cambiamos de divisa encima ya no sé ni cómo se hará bueno eso es para otro punto vale no me voy a meter ahí pero pero vale dentro de nuestro sistema lo veo y te voy a decir una cosa más sí ahora imagínate vale nuestro cliente uno quiere pagar esa casa pero nosotros no no tenemos nada más que el préstamo más que el nombre y ahora viene el banco central y te dice vale te compro el préstamo yo me quedo con ese préstamo y a cambio te doy reservas bancarias ahora ya tengo reservas bancarias claro ya puedo hacer el pago y ya puedo hacer el pago pues esto es los CUEs de Estados Unidos con las hipotecas subprime es un poco diferente porque era un problema de que las hipotecas la gente no pagaba las hipotecas y entonces los bancos comerciales no recibían el dinero pero al final era eso es el banco central diciendo vale estos activos en ese momento tóxicos y líquidos que nadie los quería te los compro yo y te doy las reservas bancarias a cambio te acabo de sanear y hacer más líquido el balance o sea en este caso ya lo sé que como acabas de decir tú o sea nuestro ejemplo somos unos bandarras tú y yo y estamos o sea es que no tenemos absolutamente nada la ropa que llevamos nos quitaban la licencia bancaria a los 3 segundos exacto pero o sea en este ejemplo hemos trasladado esa idea genuina que tuvimos tú y yo de crear un depósito de la nada hemos conseguido convencer al banco central de que se convierta en su responsabilidad y él que es el hacedor el creador el mago que sí que tiene la varita el árbol de crear dinero ¿no? él sí que ha dicho venga va pues va sí ok pasarme ese activo ¿no? os lo compro y yo pongo a imprimir reservas en este caso que os las crédito en la cuenta que tenéis abierta conmigo ¿no? y entonces nosotros ya sí que sacando pecho levantamos teléfono llamamos a la calle y decimos eh que os pagamos el piso sin problema que aquí la casa es grande ¿no? pero es alucinante o sea hemos trasladado esa responsabilidad al banco central el banco central somos todos ¿no? y entiendo que obviamente sin ser tan bandarras o sí o a lo mejor mucho peor pero lo que parece que estamos viviendo constantemente son episodios similares bancos comerciales que se pillan los dedos por diversos motivos por el mercado o por su avaricia provocado por la avaricia de sus clientes provocado por por cambios en las políticas del precio del dinero por motivos diversos pero al final a mí me da la sensación que la mejor posición que se puede tener ahora mismo es ser un banco comercial porque un poco estás ahí y bueno si vienen maldadas o sea lo importante es que vengan muy maldadas porque entonces hombre para que para que vengan a rescatarte a comprarte tus activos o está la cosa muy mal o bien eres un banco muy importante interconectado con muchos otros que si tú no haces los pagos aparte de quebrar tú puedes hacer quebrar al resto o sea no sirve un banco pequeñito ahí en el pueblo y tal no va a venir el Banco Central Europeo a rescatarlo pero si te cae Santander por ejemplo pues ahí sí que es posible que metan mano y todo esto ha venido me está encantando todo esto ha venido porque yo te decía que bueno que a malas si todo el mundo fuera a cancelar todos o sea intentar liquidar todos esos dineros con los que se está relacionando para ir a capa 1 para ir a la base pues que en el peor de los casos da la sensación que solo sería una cuestión de tiempo pero como tú me decías se pueden crear depósitos o sea los bancos pueden crear depósitos de la nada bueno a su buen hacer entiendo supongo que tendrán algún tipo de supervisión y demás pero empiezo a entender porque muchos bancos cuando hay por ejemplo una promoción inmobiliaria o algo así es como vale sí pero las hipotecas se tienen que hacer aquí dentro o sea tienes que traer a tus clientes me los tienes que traer aquí porque entiendo que ellos deben tener una voluntad de captar a clientes que se queden dentro de ese propio banco porque ahí ellos pueden seguir con su ficción si lo necesitan o sea si te tengo que pasar un depósito si te tengo que hacer lo que sea o sea el problema de mi idea mágica de que bueno solo es cuestión de tiempo o no porque a lo mejor tienen para que se entienda unos pufos metidos entre clientes de su propio banco que a lo mejor ya no es una cuestión de tiempo simplemente que esas esas bueno no porque en teoría todo debería estar atado a compromisos otra cosa es que no lo hayan hecho que realmente hayan creado sin ningún motivo o sea si todo está si las deudas si los perdón si los activos y los pasivos están emparejados ¿no? aunque sea dentro de un mismo banco comercial no debería haber problema el problema es cuando no van emparejados ya sea en cantidades porque se han vuelto locos o en plazos no bueno y te puede pasar por ejemplo te empiezan a salir depósitos tú tienes que pagarlos tú tienes suficientes activos pero por como está el mercado el precio se te hunde y de repente no tienes suficiente suficientes activos o suficientes euros en activos como para pagar esos depósitos algo parecido al Silicon Valley Bank tenía suficiente bueno teóricamente contablemente tenía suficientemente suficientes activos lo que pasa es que si eso tenía que salir al mercado a venderlo sufría una pérdida y entonces sufriendo esa pérdida entraba en quiebra da la sensación que todo es muy frágil o sea que al final todo como un es un equilibrio no es que sea frágil o no pero es como un equilibrio que a la que una cosa se desestabiliza por una razón que puede ser muy razonable de golpe pues eso el sistema como que se queda cojo y hay gente que pierde dinero si no está en capa 1 si si el golpe es suficientemente grande si hay problemas al final la me gusta ver la economía ya que hablo tanto de balances como un conjunto de balances interconectados porque al final todos son activos que son pasivos de otra persona o de otro de otra gente entonces lo que le pase a ese otro el riesgo de contrapartida que se llama lo que le pase a ese otro te afecta a ti porque tú tienes una deuda suya y entonces si a ti no te paga a lo mejor te mete a ti en un problema y tú no le puedes pagar a otro bueno tengo algunas preguntas pero me las voy a guardar para para el final porque creo que bueno podríamos seguir horas hablando solo de esto porque es muy interesante y no descarto que salga algún pod más relacionado con esto pero creo que bueno estamos viendo un poco la imagen yo sigo un poco en shock de esto de que haya tantos dineros sobre todo después de haber como masticado mucho lo del uso generalizado y parecería que solo hay uno en una jurisdicción el dólar en otra jurisdicción el euro pero bueno no hay muchos dineros otra cosa es que entiendo que a lo mejor alguien me podría justificar bueno es que dentro de la banca las reservas es el generalizado y bueno dentro de no sé qué es el generalizado también podría decir que dentro de cierto espacio del ciberespacio bitcoin puede ser el generalizado espero que todavía te quede en pelo si no te los hayas arrancado todos después de escuchar todo lo que John nos está relatando yo te interrumpo un momento para hablarte de mis últimos dos sponsors Bitrefill es la empresa sueca que nos hace la vida más fácil a los bitcoiners permitiéndonos comprar en numerosos establecimientos pagando con bitcoin on-chain o aligning la semana pasada te conté que había estado comprando videojuegos con tarjetas regalo de steam compradas en Bitrefill esta semana he hecho algunos regalos de cumpleaños con tarjetas regalo de amazon que he convertido a libros de temática monetaria por cierto y cuál ha sido mi sorpresa que he visto que en Bitrefill España han aparecido tarjetas regalo de todos los establecimientos de Inditex Pull&Bear Massimo Oisho Bershka Leftys Stradivarius y la que ya teníamos de Zara para todos aquellos a los que empezar a apilar satoshis les da un poco de vértigo conocer Bitrefill y todo lo que éste puede ofrecerte ayuda a entender que bitcoin no es un cul-de-sac un callejón sin salida donde sólo entra valor pero no puede salir no en Bitrefill puedes darle salida a todos esos satoshis de forma sencilla y conseguirte lo que quieras ya sea en Bear o Bullmark con lo que te recomiendo sí o sí que le eches un vistazo al catálogo que tienen disponible en tu país y Bitisiprag la conferencia bitcoiner más grande nunca celebrada en Europa y que está a punto a punto de tocar tierra estoy muy emocionado por poderme reunir con muchos de vosotros que he visto que participaréis haber impulsado junto a Carliato el meetup hispano de la reunión es de las mejores cosas que he podido hacer y ya estoy impaciente de podernos sentar a charlar y escuchar a otros participantes en nuestro fishbowl la conferencia de los hermanos Kuhash ha puesto toda la carne en el asador y empezando el 7 ya tenemos el Dev Hack Day con todo el star system de desarrolladores más activos de la comunidad el 8 el Industry Day y nuestro meetup y el 9 y 10 conferencia lo grande con nombres como Adam Back Sailor Seifadín o Rockstar Deb sé que voy a dormir poco pero cuento ya las horas para que empiece ese frenesí con antiguos amigos y otros que conoceré pronto si tienes margen de maniobra y te puedes unir hazlo te espero en BTC Pride entonces con esto sobre la mesa y con esta visión calidades tipos yo creo que estamos en disposición de poder empezar a analizar la pregunta del podcast no está mal una hora más de una hora después cuando decimos aquello cabreados porque vemos un tweet no nos lo leemos mucho y cuando decimos aquello cabreado de ya están otra vez imprimiendo entonces ¿a qué hacemos referencia? a la base monetaria y por lo tanto al banco central o sea ¿tú qué crees? esto yo supongo que cada uno lo dirá de una forma distinta pero ¿tú crees que hacemos referencia a eso? ¿o crees que estamos haciendo referencia a todo lo que acabamos de hablar de la banca comercial? a ver en general la gente confunde bastante estos dos términos y muchas veces hablan de masa monetaria y no sabes muy bien de cuál de los dos están hablando porque los entremezclan normalmente cuando decimos hemos impreso mucho dinero hablan del balance del banco central es decir de la base monetaria ¿por qué? pues porque al final son unas figuras importantes un organismo público puedes ver sus balances etcétera entonces lo normal la gente suele cuando habla de cuánto hemos impreso se refiere al banco central a la base monetaria pero realmente es mucho más importante o poder tener una visión mucho más amplia tienes que mirar cuánto ha crecido la M3 por ejemplo porque es la más amplia de todas vale o sea que para analizar el crecimiento del dinero de la cantidad de dinero no puedes obviar toda la visión esta que hemos creado o sea todos los agregados toda la pirámide todas las capas todo el edificio las plantas como lo quieras ver para abajo para arriba para arriba para abajo todo pero normalmente nos referimos a el incremento de cash y el incremento de reservas por parte de el banco central que obviamente si ellos están aumentando no es porque les apetezca tenerlo ahí parado sino es para comprar unos activos que esto al final es como una cascada ¿no? eso acaba eso acaba cayendo o acaba regando a las capas inferiores a ver la gente se fija mucho en el balance del banco central cuánto crece etcétera que puede tener puede ser interesante ver y qué activos tiene y demás pero al final las reservas bancarias por ejemplo eso no sale no sale fuera del sistema bancario porque solo los bancos pueden tener cuenta con el banco central o sea solo los bancos pueden tener reservas bancarias para saber la cantidad de dinero que hay en una economía entera tienes que irte a la oferta monetaria a mirar los depósitos a la vista los depósitos a plazo fijo etcétera tienes que mirar una visión más amplia de todo el dinero y sobre todo del dinero que puede tocar la gente corriente el que utiliza la gente corriente claro de poco nos importa esta reserva que se está creando de más si luego el banco comercial no lo utiliza pues para pagar esa hipoteca si no lo pone en circulación y no le da un uso en nuestro caso en nuestro banco John Luna lo poníamos rápidamente porque se lo pagábamos a otro banco o sea las reservas simplemente cambiaban de manos pero de golpe había un constructor que recibía ese dinero o sea ese dinero llegaba al mercado en forma de depósito en manos del constructor eso es la reserva simplemente es una manera de pagar entre dos bancos y digamos cancelar esa deuda que pueden tener contraída a la hora de enviarle el depósito a la otra persona pero lo importante el dinero que tiene el constructor son los depósitos el constructor no tiene reservas los bancos tienen reservas pero que en este caso veríamos como claramente esa reserva se le ha dado un uso y ha acabado en el mercado por vía de manos del depósito que tiene el constructor que lo va a utilizar para pagar trabajadores para sus gastos para sus gustos pero las reservas no han aumentado las reservas no se han movido han cambiado de manos los depósitos al crear la hipoteca sí que los hemos creado claro pero en el caso paradigmático nuestro sí que hemos creado tú y yo no teníamos nada así que esas reservas se han creado ¿no? o sea que yo lo decía por aquello de crear reservas puede acabar muy rápidamente en el mercado por ejemplo con una operación como esta porque en la época de las subprime decías que la Fed pues se quedó muchos de estos activos tóxicos claro el banco de golpe se le acreditan reservas en su cuenta con la Fed y entiendo que va a poder hacer cosas con eso ¿no? va a poder pagar a otros bancos y ese dinero al final acaba en depósitos vale ese es un buen punto que aumenten las reservas no tiene efecto en la cantidad de aumento de los depósitos o muy poco vamos a dejarlo así vamos a decir que no pero bueno es decir el banco central le puede pues a la noche ha dicho voy a comprar muchos activos y compra muchos activos y empieza a comprar un montón de deuda pública que tienen los bancos comerciales en su activo entonces ahora los bancos comerciales en vez de tener deuda pública tienen reservas ya está ha habido un aumento de esa base monetaria y no ha habido un aumento de la oferta monetaria no tiene por qué haber esa coincidencia de hecho esta relación entre la oferta monetaria y la base monetaria se llama multiplicador monetario y lo que se ve precisamente a partir del 2008 con los CUEs etcétera es que ese número ha caído ha caído mucho es decir se han aumentado mucho las reservas bancarias pero no se han aumentado al mismo nivel la oferta monetaria entiendo o sea es como que esas reservas se han quedado ahí y digamos que el banco comercial no le ha dado el uso que podríamos esperar como sí que le hemos dado nuestro banco John Luna pues en ese caso esas reservas no se han traducido en tanta en el mismo incremento de oferta monetaria sí al final quien define qué cantidad de base monetaria hay es el banco central y el que define qué cantidad de oferta monetaria hay es el banco comercial si el banco comercial no quiere dar hipotecas ni crear depósitos nuevos y tal ya le puede comprar el banco central todos sus activos y cambiarlos por reservas bancarias que el banco comercial si no quiere no quiere ahí supongo que el banco comercial ahí el banco central tendrá mecanismos para cobrarles exceso de reservas o para forzarles que las muevan ¿no? entiendo sí el banco central paga un tipo de interés sobre las reservas los tipos de interés que hablamos que el banco central ha fijado el tipo de interés tal pues bueno uno de los múltiples tipos de intereses es el que paga el banco central por tener esas reservas te puede pagar poquito para que te trates de quitar reservas de encima o te puede pagar mucho para decir coge un buen colchón de reservas acumula eso es ah esto es lo famoso de enfriar o sea es que cuando se habla de enfriar se suben los tipos estoy diciéndolo bien es como para para que a ti te interese como banco comercial es acumular el máximo de reservas ¿no? y ¿sería así? sí, sí pero digamos hay dos patas por una parte te te estimulan a tener más reservas y por otra parte dices ¿para qué voy a dar una hipoteca al 3% cuando el banco central me paga un 4% entonces la hipoteca que yo doy en vez de al 3% pues que sea al 5% vale o sea que por un lado a lo mejor no vas a acumular porque de golpe el mercado acepta pagar más por cosas que ya ofrecías entonces dices bueno no voy a acumular reserva porque es que ahora me están pagando la hostia ¿no? por todos los productos que que tengo ¿no? de dinero básicamente de prestar dinero claro y así el banco central de manera indirecta trata de reducir la actividad económica cuando se sobrecalienta y hay inflación para evitar que se genere que el banco comercial genere esa oferta monetaria que es la que produce inflación vamos a decirlo así y eso en la contra es lo que hizo el banco central europeo ¿no? de tener intereses negativos sobre las reservas o sea básicamente le estaba diciendo mover el dinero porque os lo cobro ¿no? bueno ahí ya podríamos entrar en otro tema de si si tienen toda el banco central tiene toda la información de todos los actores de la economía como para tomar estas decisiones y realmente pues ahorrarnos crisis ayudarnos si lo necesitamos y demás que eso da para un buen debate y sobre todo da la sensación desde fuera que son más reactivos que proactivos o sea es como que siempre van a mierda que tengo un incendio voy a subir tipos voy a bajar tipos y eso demuestra que por muy planificadores que sean la planificación brilla un poquito por ausencia o al menos es lo que parece al menos es lo que parece desde fuera entonces yendo a la pregunta tenemos cifras para que sabemos todos base monetaria oferta monetaria tenemos cifras desde 2020 yo pondría desde inicios que ya estaba en China con todo el tema de COVID y demás tenemos cifras sobre la mesa de cuánto dinero se ha impreso por la parte de la base monetaria y se ha creado por la parte de la oferta monetaria o sea tendríamos una imagen sí tengo tanto para la eurozona como para Estados Unidos en la eurozona por ejemplo de base monetaria desde enero del 2020 hasta abril de 2023 que era el último dato que había se han creado o sea se ha expandido la base monetaria 2.578.125 millones de euros o sea serían billones 2.5 billones europeos billones o sea billones americanos o millones de millones o millones millones de millones vale o sea 2.5 billones de euros en base monetaria sí que más o menos es un 81.5% lo que ha crecido vale cerca de duplicarse pero sin llegar casi duplicar pero no vale un 80% venga perfecto eso base monetaria europea sí en el caso de M3 también desde las mismas fechas 2.989.182 millones o sea millones de millones 2.9 billones eso es y eso ha sido un aumento de un casi un 23% un 22.92 me ha salido anda vale un 23% en la oferta interesante vale y Estados Unidos vale en el caso de Estados Unidos la base monetaria también desde las mismas fechas ha crecido 2150 billones americanos o sea 2.1 billones europeos vale que representa en porcentaje un 62.45 62% vale o sea en base monetaria nosotros nos hemos en la eurozona nos hemos vuelto más locos hemos sido bueno también depende del tamaño que tenías antes el porcentaje es muy engañoso no 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 porque la cantidad también es superior o sea es 2.5 versus 2.15 billones al final en tamaño la cantidad de base monetaria que hay en la eurozona perdona y en Estados Unidos es muy muy parecida de hecho estoy pensando que esto no tendría nada que ver la economía con los ciudadanos que hay pero más o menos estamos parejos en ciudadanos unos y otros vale base monetaria 2.15 billones 62% de incremento en este tiempo como tenemos la oferta monetaria vale en el caso de Estados Unidos te digo la M1 o la M2 o las dos vamos a hacer una cosa sé por dónde vas y ahora lo explicaremos este misterio que estamos teniendo ahora vamos con la M2 dejamos la M1 aparcada y ahora te preguntaré por ello porque yo he pecado o sea yo he caído en esa trampa yo he hecho fake news con eso entonces vamos con la M2 vale la M2 ha aumentado 5.277 billions americanos o sea 5.3 billones europeos y eso es un 34.27% vale la tenemos vamos a hacer aquí el recuento la base monetaria europea subió 2.5 que representa un 81% y la oferta un 23% vale la base monetaria de Estados Unidos 2.15 billions que representa un 62% y la oferta monetaria un 5.2 billions que representa un 34% vale tenemos estas cifras vamos a aparcarlas un momento pero con lo que veníamos hablando antes si la base monetaria no tiene por qué llegar al mercado y es la oferta monetaria la que nos dice lo que sí que se ha puesto en circulación en la eurozona tendríamos 23% de incremento de dinero ¿no? de todos estos agregados conjunto con diferentes dinerabilidades vaya palabrejo pues con todo eso se ha incrementado un 23% la cantidad de dineros que hay y en Estados Unidos un 34% vale aparcadas estas dos cifras ahora las recuperaremos M1 Estados Unidos ¿por qué hay juego aquí? ¿por qué hay risas entre micrófonos? ¿qué pasa con la M1 de Estados Unidos que en teoría no debería ser tan amplia y por lo tanto no debería acumular tantos dineros que mala esta palabra pero ¿qué pasa con la M1? vale la cosa es muchos habréis visto seguro el gráfico de cuánto dinero se ha creado en Estados Unidos poniendo el gráfico de la variación de M1 o el valor nominal y se ve en la versión de YouTube lo pondremos ahí como y lo pondré también en el tuit de presentación diré este es el famoso la famosa gráfica del M1 se ve una pendiente ahí eso es clickbait es click vale ¿qué ocurre? pues que la reserva federal cambió ciertos elementos que estaban en M2 los metió dentro de M1 en mayo si no recuerdo mal del 2020 entonces claro ese salto que vemos es lo que habría aumentado la M1 de verdad más toda esa parte de M2 que ha caído ahora dentro de M1 eso es que se consideró que unas cosas que se pensaba que tenían una menor dinerabilidad pues les subían el grado y lo ponían a evaluar dentro de M1 y entonces vale hasta aquí bueno han cambiado el sistema de medición del M1 de lo que entra en M1 y de lo que no entra en M1 el M2 a nosotros hemos medido antes el M2 porque el M2 lo agrega todo o sea el M2 siguió con la misma gráfica porque en verdad vale ahora ya no lo cuento yo pero lo cuenta el M1 que está dentro de mí del M2 así que la gráfica del M2 es perfecta pero que pasa con la gráfica del M1 M2 es M1 más otras cosas entonces en M2 no se ve ese salto tan grande aunque sí que hemos dicho que hay un aumento en M1 se ve un salto desproporcionado o sea aumenta 14.650 billion americanos y o sea 14 billones es con 6 y eso es un incremento del 368% eso es lo que muchos yo me incluyo que no tenía ni idea lo ves y dices madre mía ves haces aquello de ves te dices a ti mismo ves ves lo que están haciendo estos degenerados ves es una gráfica bueno llega el COVID no mayo aquello tomemos decisiones se paraliza pum y una pendiente enorme y no no es no es así simplemente que hay un degenerado en la FED que ha cambiado el sistema de las cosas que entran a un sitio y a otro y es degenerado porque la gráfica no la ha actualizado entera sino que ha mantenido la gráfica hasta mayo de 2020 con el sistema antiguo de medición entonces una gráfica bajita y llega mayo le suma todo el cóctel que bajaba de la M2 y te mezcla esos dos sistemas de medición en una misma gráfica bueno tienes razón eso sí por una parte una gráfica que había esa se descontinúa ya no se sigue publicando y se hace esta nueva pero es un poco raro que también metan lo anterior porque entonces es cuando tú ves ese salto pero si tienes un friki de estos temas como yo que te lees hasta el copyright de la web ves abajo que aparece antes de mayo de 2020 entran dentro de M1 estos componentes después de esta fecha entran estos otros sí sí decirlo dicen claro pero a ver quizá lo más lógico sería haber dejado la gráfica sin o sea de mayo para atrás no hay nada porque es como no tiene sentido o sea no sé yo creo que hay un cachondo en la FED hay un cachondo porque no creo que les cueste mucho tirar esa gráfica con todo sumado y más que esto lo deben tener en tablas de Excel o alguna cosa por el estilo o sea es que no vamos no sé es raro pero sí que es verdad que muchos que nos ponemos a mirar empezamos a tocar a toquetear un poco y decimos ya está he encontrado la M1 madre mía y te llevas un susto y dices como esto que luego te miras la M2 y también hay un salto obviamente no es tan bestia pero hay un salto o sea ahí se ve en la M2 lo que pasó el COVID se ve reflejado en un incremento de la oferta monetaria pero no es la escala de la M1 claro mira la diferencia hemos dicho que M2 ha aumentado un 34% mientras que M1 un 368 o sea ha aumentado M2 pero la escala es completamente distinta y es por los motivos que hemos comentado vale recuperemos las cifras oferta monetaria Eurozona ha aumentado un 23% en estos tres años y medio en Estados Unidos un 34% ¿de acuerdo? entonces con estas cifras sobre la mesa claro siempre que se habla de que se han puesto la maquinita a imprimir se piensa en la inflación o sea se piensa como hay estos de allá arriba se han puesto a imprimir los de la banca central y esto al final va a hacer que la hamburguesa del mercado una mesa la más cara ¿tienes datos de inflación de estos tres años para poder comparar estas cifras? sí en la Unión Europea he cogido sobre el el índice de precios ¿no? cuánto ha variado desde las mismas fechas en la Unión Europea un 17,97 o sea un 18% y en Estados Unidos un 16,94 un 17% 18 eurozona 17 Estados Unidos del acumulado de inflación ¿no? en estos años vale entonces aquí la pregunta del millón es si en la eurozona hemos aumentado la oferta monetaria un 23 y también bueno la base monetaria ya me dirás tú a mí si esto todavía tiene riesgo de capilarizar o no porque está en un 81% y en Estados Unidos la oferta monetaria está en un más 34% y la base en un más 62% hemos de esperar que esta que esto se acabe traduciendo estos números de incremento de oferta monetaria se acaben traduciendo en una inflación similar quizá no ahora pero en los próximos años o sea es un fenómeno que en economía se ve cómo la inflación va a buscar a esos incrementos de oferta monetaria sí esta es la propuesta o la teoría monetarista ¿no? en el que el aumento de la cantidad de dinero o sea en la fórmula que todo el mundo conocerá MV igual a PQ el aumento de esta cantidad de dinero por cierto esa M es oferta monetaria ese aumento de dinero se traduce a lo largo del tiempo o sea no es algo instantáneo sino que pasan pasan bastantes meses alguna durante la pandemia un instituto inglés Institute of International Monetary Research advirtió de que estos aumentos desproporcionados en la oferta monetaria acabarían produciendo una inflación ellos incluso llegaron a decir de dos dígitos y no se han quedado tan lejos de 18 a 24 meses después y es que casi lo clavan han clavado porque de hecho estaban en 17 en el en el o ellos hablaban de anual entonces a ver esto no es una relación como hemos dicho es un proceso que lleva tiempo y tampoco es con datos concretos de cada año se utilizan medias móviles agrupando por ejemplo durante 5 años etc o sea es una tendencia a largo plazo no es algo que ocurra de la noche a la mañana pero la tendencia no sé si es algo que haya casos comprobados o sea que se haya como hecho el postmorte años después es algo que normalmente la inflación acaba cazando en algún punto a lo mejor es que es una trampa me estoy haciendo una trampa al solitario porque al final inflación siempre tenemos entonces aunque sea solo al 2% o sea sí que tarde o temprano va a cazar al incremento de oferta monetaria bueno depende porque si sigues incrementando la oferta monetaria es posible que no lo cace que se vaya abriendo la gráfica pero bueno como creo que me has entendido la pregunta yo me he explicado fatal pero la idea es que sí la respuesta sería que se han visto ejemplos donde la tendencia es esa es que acabemos cazando a estos incrementos del 23% en la eurozona y del 34% en Estados Unidos si de hecho el reciente fallecido economista Lucas en su discurso del Nobel creo que hay un par de gráficos donde uno de ellos muy interesante pues eso donde está puesto por un lado el aumento de la oferta monetaria y por el otro no sé si es el nivel de inflación o el del PIB nominal y se ve que hay un montón de puntos alrededor de una recta están un poco dispersos pero son siguen suficientemente bien la línea como para verlo o sea no es algo que vayas a dudar cuando lo veas y sí pero esto es ya te digo es algo al final como estamos hablando de medias es un proceso que se ve a largo plazo ¿cuál es el truco que puede tener esto de las medias? es que estamos diciendo vale como la M3 ha crecido un 23% y el y la inflación solo ha sido la inflación acumulada un 18 eso significa que todavía nos queda más inflación todavía pues puede o puede ser como estamos viendo que ahora la M3 se reduzca y entonces haciendo la media pues más o menos te cuadre claro que pueden bueno de hecho pondré las gráficas y se puede ver como si que M3 en la eurozona yo he mirado más las americanas y sí que ves que en la M2 se está reduciendo es como que se está reduciendo la oferta monetaria ¿no? entonces supongo que claro el momento en el que le hagas la foto esto puede cambiar o sea entiendo que la banca central ahora estará empeñada en intentar reducir toda esta oferta para que bueno lo que se dice ¿no? en todos lados para controlar la inflación para que esta inflación no se siga desbocando y a lo mejor no llegue a cazar estas cifras pero si lo consiguen que sería de aplaudir bueno de aplaudir después de la que hemos pasado pero si lo consiguen de momento ya llevamos un 17% en tres años y medio que esto para quien nos escuche para ti también yo pondría eso en la mesa cuando en estas calculadoras de inflación que hay ya pondré alguna también en los links si tú haces 100 dólares en 2020 a inicios comparado con 2023 dice que los 100 dólares de 2020 tienen un poder de compra de 115 dólares o sea aún más 15 dólares y como decía al principio todos sabemos lo que podemos estirar un billete de 50 hoy en día y lo que podíamos hacer antes los datos de inflación incorporan pues muchos tipos de precio pero podría ser que las personas de a pie estemos sintiendo una inflación muy superior en productos por ejemplo como es la alimentación dentro de nada comprar ternera va a ser va a estar en la zona gourmet únicamente va a ser como VIP porque casi que se hace imposible o sea de ciertos productos se han encarecido un montón y vemos que la inflación en nuestra cesta vamos lo comentaba el otro día con un amigo fui a Barcelona y estoy hablando y digo oye ¿vosotros cuánto gastáis ahora? dice no sé yo cada vez que voy a hacer una compra al mes dice me gasto casi 400 euros y hostia es que son cifras que antes la comida siempre era bueno sí y la comida como lo mínimo y es una familia de 2 más 1 pequeñita no es tal entonces hostia son unas buenas hostias valga la redundancia en este caso así que bueno veremos pero sí que la fiesta o sea no hay fiesta gratis y parecería que esta se va a pagar de una manera o de otra o sea o por tensiones a las que nos están llevando los tipos de interés a algunos actores ¿no? a los tipos de interés y va a ser como una época de agarrarse los machos o porque no los van a conseguir no van a conseguir domesticar esta inflación y vamos a estar pues vamos a llegar a cazarla lo que es seguro porque a veces hablamos de bueno la inflación ha bajado y parecería que estamos yendo a negativo de inflación y por lo tanto estamos recuperando poder adquisitivo no o sea eso es un poder adquisitivo que ya no volverá y que las luchas con nuestros empleadores las luchas para intentar ganar ese extra en unidad monetaria en este caso euros o dólares para vivir como vivíamos en 2020 ya es una cosa que tenemos que luchar nosotros pero ellos como mucho conseguirán maquillar los números pero la inflación seguirá vamos no sé qué tendría que pasar para que nos fuéramos a inflación negativa creo que en España hicimos inflación negativa por décimas en 2020 por el COVID porque no no se hizo nada es que las las recesiones son deflacionarias porque ahí es donde se destruye mucho dinero y mucho crédito pero no las permitimos si si te llega una recesión como 2008 2020 pero la intención es lo que digo cuando la discóndula reacción al banco dice que no recesión no y entonces la deflación si te pilla con dinero pues bien o con activos pues bien porque mañana vas a comprar más cosas que ayer y por ahí los bitcoins esto bueno salvando la volatilidad en el largo plazo de momento porque esto no no es no significa que vaya a ser así siempre pero de momento no nos quejamos yo creo que tenemos una imagen increíble y yo me voy con algunas reflexiones yo te las comparto para ver tú qué opinas pero o sea por un lado esta desconexión de que la base no esté agarrada a nada no se atea a nada y por lo tanto sea simplemente un apunte el famoso vídeo este de la FED de no sé quién es el que gobernador de la FED hay un vídeo bitcoiner muy conocido que dice no no nosotros simplemente añadimos bytes o sea ceros son bytes y ya está ya hemos creado dinero en una entrevista juraría que no juraría que no pero luego lo buscaré pues ellos tienen este varios mandatos de intentar mantener la inflación al tanto por ciento y demás pero como no están atados a nada si lo consideran pues estamos viendo que nos han o sea el mandato han fallado o sea si fueran estudiantes estarían suspendidos y por varios años porque no van por camino de volver al 2% al menos en la eurozona y en Estados Unidos tampoco en el corto plazo que se pueden ir acercando pero bueno a ver a ver qué implica todo eso o sea es por un lado no han cumplido y luego las consecuencias de todo eso ¿no? vale al igual que a la hora de cuando se aumenta la oferta monetaria no produce inmediatamente un aumento de inflación una destrucción de oferta monetaria tampoco produce inmediatamente una reducción de la inflación es un proceso lento que va poco a poco y luego otra cosa porque hay dos cifras que asustan más que las he pasado un poco por alto que son el incremento de base monetaria del 81% en la eurozona y del 62% en Estados Unidos esto de momento ya has aclarado varias veces de que esto no tiene por qué llegar al mercado simplemente es que se les ha saneado a todos estos bancos ¿no? o incluso estados también pero y se han aumentado las reservas y las reservas están ahí pero bueno un banco saneado también quizás se puede permitir unos riesgos que sin estar tan saneado no se hubiera permitido o sea es como una pescadilla que se muerde la cola vale me has saneado ahora venga perfecto ahora me pongo a estudiar apruebo el trimestre me convierto en buen niño venga perfecto el curso que viene a lo mejor me vuelve a aportar mal y a lo mejor nos volvemos a aportar mal unos cuantos más y vamos a tener que volver a imprimir reservas vamos a generar reservas para volverme a sanear o sea que no sé es aquello de los incentivos quizás no están alineados del todo eso sería una reflexión y luego volviendo a una parte menos hostia es que yo no sé cómo llevas tú la cabeza pero yo ahora mismo con todos estos idas y venidas entre capas yo tengo la cabeza que es un follón pero volviendo al punto como más inicial del dinero que hemos tratado y entender que hay diferentes dineros me ha divertido mucho darme cuenta que la gente da pie al dinero que nosotros lo que la gran masa llama dinero quizás no es dinero o sea no es el mejor dinero que ellos podrían tener que sería el cash para no tener para tener el menor riesgo de contraparte posible que solo tienes el riesgo del banco central de turno entonces la gente llama dinero pues a lo que te pago por Bizum a lo que te pago por Venmo todo esto dinero pero es un dinero de un poquito peor de calidad que sí que estamos hablando de cantidades pequeñas menores a 100.000 dólares hay 250.000 dólares o 100.000 euros pues hay un fondo de garantías que te lo protege pero de nuevo eso es otra institución más en la que estás confiando aquí sería bueno recuperar el caso de Chipre lo daría para otro podcast también el caso de Chipre que pasó en Chipre y que puede ser que no te rescaten entonces tú te pensabas que tenías esa seguridad y no entonces dices bueno pues a lo mejor este conocimiento me sirve para decir que no que yo como ciudadano aunque no esté metido en finanzas y demás pero yo quiero tener el mayor higher power money que pueda tener y lo quiero en efectivo montante y sonante pero todo el sistema en el que vivimos te empuja a que no sea así te empuja pero dime sabes que tú por efectivo el efectivo no tiene tipo interés no te paga interés en los depósitos bueno cada vez menos pero en depósitos sí que te pagan algo y en depósito a plazo fijo algo más entonces en Europa una época de que si te pasabas del medio millón de euros era en negativo al particular también entonces o sea que hemos pasado una época que esta teoría de que te pagan por tu dinero bueno en la teoría claro entonces ahí digamos incentivas o es una manera de que la gente te da su dinero en depósitos y luego también que a ver qué cantidad de dinero tienes porque 50 millones de euros igual no los puedes tener en billetes en casa o tienes otro riesgo de que entren a robarte sabes no no y que pero es que imagínate que tuvieras esa cantidad de dinero que yo ya sé que existen otro tipo de mecanismo que si los fondos monetarios que si demás que por ahí digamos que hay otros instrumentos o si tienes tanto dinero pues a lo mejor te dedicas a comprar tesorería americana a corto plazo ¿vale? y vale lo colocas de otra forma esto es lo que le leía una vez a Jameson Lopp reconocido bitcoiner en temas de seguridad decía que el problema de los bitcoiners es en comparación con un multimillonario tipo Bill Gates es que esta gente tiene equipos de béisbol ¿no? o sea es como no yo tengo un equipo de béisbol o tengo el Manchester United dos multimillonarios tú no puedes robar el Manchester United o sea no se puede robar pero sí que puedes robar mil bitcoins que alguien tiene en su casa ¿no? pero vale asumamos que alguien que tiene que es un cabezón y alguien que tiene mucho dinero dice no no yo es que voy a contratar una caja de seguridad y lo voy a tener todo ahí bueno hay otro riesgo y es que esas cajas de seguridad alguna vez se han abierto en algún país buscando cosas entonces vale sigues teniendo otro riesgo no es high power porque no lo estás custodiando tú y si lo custodias tú custodias tú tienes riesgos de seguridad pero es que luego el sistema si vas por ventanilla con más de mil euros te dicen anti-money laundering procedure ¿de dónde viene este dinero? es mío ¿no? y encima he pagado impuestos pues es que no puedes o sea por eso digo que el sistema te empuja y hay muchos sitios yo aquí en el norte de Europa pues me ha o sea he disfrutado ver que puedo pagar la electricidad puedo pagar el agua con cash pero hay muchos sitios que todos este tipo de gastos no se pueden pagar así entonces bueno empiezas a ver y te das cuenta de que todo por privacidad por control y demás te va empujando hacia que tengas que alejarte del mejor dinero al que podemos aspirar sin dolores de cabeza hoy en día aquí no abro el melón de bitcoin abro el melón del oro no abro el melón de nada simplemente aceptando las reglas de juego como son entonces es que ya no te lo ponen fácil ¿vale? y tampoco se tiene esa conciencia de dinerabilidad de que hay esos otros dineros y luego como último punto estaba pensando en las CBDCs porque las CBDCs es una vuelta de tuerca a todo esto que hemos hablado antes porque corrígeme hemos dicho el cash es lo que nosotros podemos llegar a tocar ¿no? de lo que emite el banco central lo único que podemos tocar los mortales es el cash porque las reservas es una cosa de los bancos las CBDCs serían como una especie de 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 reservas pero para el particular o sea sería algo que no tocaríamos pero que tendríamos tendríamos una cuenta en el banco central seríamos todos nosotros un minibanco a ver depende como simplemente no sé hasta qué punto está avanzado esto ya o cuáles si tienen decididos qué modelo van a implementar pero una posibilidad es esa de que se sustituya pues el efectivo por un dinero del banco central un dinero electrónico digital que son las CBDCs y otra posibilidad por ejemplo puede ser que sean otro tipo de reservas bancarias por ejemplo o para otro tipo de actores de empresas o de instituciones financieras por ejemplo desde mi punto de vista le oía a Manuel por la vieja una vez decir que los bancos centrales se pusieron a mirar el tema de las CBDCs o sea a crearlas a ver cómo lo hacían etcétera etcétera a raíz de Libra la stablecoin de Facebook desde mi punto de vista los bancos centrales tienen miedo de posibles riesgos financieros dentro de todo este mundillo nuevo cripto que surge principalmente por las stablecoins entonces a lo mejor o bien quieren hacerles la competencia para tener mano a la hora de emitir y que llegue también al mundo cripto de cierta manera o bien para que esos emisores de stablecoins tengan como reserva bancaria algo es decir tengan un contacto directo con el banco central en el caso de que hubiese problemas imagínate que pasa lo de Terra Luna pero con Tether o USDC o sea que de alguna forma las CBDCs fueran las reservas de este tipo de criptoactivo de las stablecoins y al final volver a repetir la jugada de lugar de banca comercial stablecoins si a ver al final la stablecoin me parece entre lo que cabe lo más parecido a la banca libre que tenemos actualmente ellos emiten un pasivo a la par a un dólar que lo puedes utilizar para comprar vender está cotado al mundo cripto pero bueno y ellos se preocupan de tener en su activo o bien cash o depósitos u otros activos que sean suficientemente líquidos por ejemplo tiene mucha deuda pública estadounidense y que en el caso de que haya un pánico bancario un pánico de stablecoins pues puedan venderlo en el mercado y conseguir dinero para pagar hay una diferencia con la lo más parecido que no igual porque creo que si que era la banca libre americana que incentivaba la compra de deuda pública o sea de que de que estos bancos privados tuvieran en su balance de deuda pública de hecho era una obligación para ser banco si no recuerdo mal en la mal llamada banca libre estadounidense pero en la escocesa era más deuda de empresas o sea de hecho no sé qué banco era que lo tenía por por constitución prohibido el comprar banca hay deuda pública o sea ningún tipo de relación con deuda de estados y esto los Teter si no recuerdo mal la última vez que analice el balance hace un par de meses cuando pasó lo de USDC es casi todo deuda pública americana a diferentes plazos incluso a veces de días que tienen y de hecho y de hecho la la poca deuda privada de empresas que tenía que era el comercial paper ese lo se lo quitan de encima a ver yo entiendo que también ha cambiado mucho el sistema financiero y el mercado y ahora se considera más arriesgado tener deuda privada de empresa que tener deuda pública igual en escocia en aquella época era al revés sí de hecho se creó si no recuerdo mal el banco de inglaterra para que le pudiera prestar al gobierno se animó a diferentes actores privados porque el banco de inglaterra era un banco privado pero se les animó a hacerlo teniendo algún tipo de monopolio tener unas licencias ventajosas pero para que al final le pudieran prestar a los políticos porque ellos tenían que ir seguir pagando guerras si no recuerdo mal en aquella época las napoleónicas y no lo sé en general siempre que he intentado adentrarme en el sistema fiat en el sistema bancario que tenemos hoy te das cuenta de que es muy complicado de que has de dedicar horas de que has de intentar entender no hemos entrado pero te oigo hablar te veo tus textos hablar de repo en esta preparación del pod creo que lo medio he entendido pero hostia cuesta que entre y luego hay repos inversos y no sé qué y es como todo una gran realmente pirámide de varios dineros que se van creando y dices es que es imposible que haya alguien arriba que sea capaz de tocando unos precios del dinero manteniendo el par y tal cual es como muy difícil que algo no se derrumbe y da la sensación se siente así y voy a seguir estudiando voy a seguir aprendiendo pero da la sensación de que nos hemos complicado en exceso para que unos tengan un poder absoluto sobre esta capacidad de emitir dinero que es yo creo que en el momento lo encontramos 1933 1971 donde hay los episodios importantes y supongo que fuera del eje atlántico habrá otras historias similares en China y en otros países pero da la sensación que es eso que es el 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 querer tener ese poder el monopolio del dinero es lo que nos lleva a todo este sistema que yo creo que sin con un oro con un patrón oro también tendríamos un montón de productos financieros pero quizás se tendría más la noción del riesgo que se corre o no lo sé quizás es un pensamiento demasiado naif no sé cómo lo ves tú y fíjate hemos hablado de banca central pero de cierta manera no nos hemos metido en ella en qué tipo de operaciones hace que tienen activo y en pasivo hemos hablado un poco de cómo los tipos de interés pueden influir en la economía pero también habría que ver mediante qué canales los QE afectan o el QT que están haciendo ahora luego programas concretos que puede tener la Reserva Federal que la Unión Europea que el Banco Central Europeo no tiene o sea si te metes aquí dentro es profundo es más profundo de lo que parece es como que si ahora mismo ya estamos escandalizados si entramos en detalle a lo mejor nos escandalizaríamos un poquito bastante más no sé si escandalizarte pero que es gestionar un banco central o el tipo de operaciones financieras que se hacen son más complejas o necesitas un estudio más profundo que simplemente hablar alegremente como a veces leo por ahí yo por mi parte he recibido el mensaje porque yo soy de los que hablaba de masa monetaria sin tener muy clara de lo que me estaba refiriendo así que soy el primero en levantar la mano pero creo que en este pod hemos puesto todo sobre la mesa para empezar a construir valor y a mí me salen como tres pods de aquí así que yo por mi parte John te agradezco un montón que hayas aceptado este pressing porque estos pods son más densos y sobre todo que te tienes que poner en la mente del que escucha y del que no ve son podcast al final no son videopodcast aunque haya versión de youtube con gráficos y demás pero son podcast pues eso si no lo sabes ya te lo digo ahora hoy no tengas muchas cosas porque te queda te deja triturado la cabeza entonces te agradezco el esfuerzo y también que me hayas iluminado yo he aprendido un montón y espero que también quien nos haya escuchado lo haya hecho John muchas gracias por haber venido muchísimas gracias a ti por invitarme de lo que quieras hablar cuando quieras hablar estoy dispuesto y he de decir que el currazo que te has pegado para preparar el podcast ha sido enorme y también lo merece porque esto es complicado lo más complicado es ordenar los temas para que entren porque es como te puedes perder muy fácil pero sí y te pido disculpas porque a veces hay pods que yo este pod lo queríamos hacer desde diciembre estamos a junio casi y al final es como supongo que es el querer entomar el tema bien y no hacer nada superficial y con los incendios que van habiendo no va llegando pero sí que es verdad que lo teníamos que haber hecho mucho antes pero lo quería tomar así o sea quería entrar al pod a caballo y creo que ha quedado un muy buen pod me voy con un muy buen sabor de boca así que John muchísimas gracias gracias a ti y hasta aquí el pod con John al que le agradezco un montón el rato la charla la discusión previa y post ha sido un placer el preparar este podcast que como decía pues ha tardado bastante en salir del horno pero creo que ha salido de la mejor forma que podía salir bueno John es un crack le conoceréis obviamente porque participa en otros programas ha estado con Rayo también vino al directo es un activo impagable en el mundo hispano para entender bien bien cómo funcionan los entresijos de la banca aquí hemos tocado muy superficialmente cómo funciona un poco todo pero si entras a su newsletter en dinero y banca punto com vais a ver que por ejemplo el primer título que hay ahí ya es tipos de reservas bancarias ya empieza como a subdividir a entrar más en la madriguera y tienes un montón de contenido ahí para poderlo despiezar e incorporar yo cierro el pod con muchas preguntas con otras madrigueras a las que me lleva y con al menos tres otros pods que podría hacer justo después de este para seguir profundizando con cosas que veo relacionadas con bitcoin y para entender un poco en el sistema en el que estamos yo se ha entendido bien cosas como eso de que el dinero que imprime la banca central entendiendo impresión como emisión tanto de circulante o sea efectivo en circulación como reservas pues he entendido esto de que bueno es que eso no acaba de afectar o no llega al 100% a la economía real sino que se queda solo entre bancos sí lo he entendido pero también he entendido que la banca comercial puede portarse muy mal o puede no ejercer sus funciones responsables de analizar el riesgo de ciertas operaciones y si se llega a dar el caso de que hay una crisis enorme pues el banco central es el que acabará por venir y por rescatar entonces ese saneamiento del balance que en teoría no llega a la economía yo me pregunto bueno no llega a la economía en ese momento pero toda esa fiesta que se han pegado antes sí que ha llegado ¿no? porque ha estado creando pues depósitos donde no lo sabía o se ha estado apalancando en activos que luego han dejado de valer lo que pensaban que valían y ellos sí han entregado una cantidad en base a por ejemplo en un préstamo hipotecario sí que han entregado una cantidad de dinero a cambio de un activo que se consideraba que valía 100 y ahora vale 50 ¿no? entonces ese dinero que ha tenido que digamos sanearse ese activo se ha saneado vía la impresión de reservas ese dinero que antes sí ha llegado al mercado algún efecto tendrá digo yo ¿no? de alguna forma no es normal cuando vemos estas gráficas como por ejemplo la de la web esta creo que era WTF o sea WTF Happen 1971 y si no si lo buscáis en Google os llevará al link de la web seguramente pues si ves todas las gráficas o sea que todo se haya ido de madre desde 1971 digo yo que algo habrá tenido que ver la banca central el hecho de que no tengan que estar respetando el anclaje con el oro y que puedan hacer y deshacer a placer puedo llegar a moderar el discurso puedo llegar a entender que un banco central imprima y que eso no tenga un efecto directamente sobre la inflación y sobre la cantidad de dinero que tocan los ciudadanos pero de ahí a decir que no es que lo que hagan esta gente no acaba influyendo hombre o ha influido antes o ha influido después o al final ha creado un sistema donde los incentivos no están alineados y hace que la banca comercial tengan un margen de movimiento mucho más ancho del que deberían en la época de la banca libre que traté con Aaron en el L174 veíamos como cuando un banco comercial se pasaba de frenada sus clientes le aleccionaban sus clientes iban con los papeles con el dinero documento y decían dame oro dame plata y si el banco no era capaz de pagar ese banco entraba en suspensión de pagos y a partir de ahí pues el banco tenía que ir a hacer una reestructuración y un poco la responsabilidad de eso se repartía entre todos los actores por un lado los depositantes que quizá no habían hecho del todo sus deberes analizando pues oye este banco está haciendo bien las cosas no las está haciendo el banco también estaba pagando públicamente su con un precio de reputación su mala acción su mala actuación ¿no? y digamos que les estaba enviando fíjate una mala actuación una fiesta que te has pagado de más implica es una campaña de marketing para tu competencia y en esa época era clara hoy en día no hemos llegado a lo opuesto o sea te puede pasar como el Silicon Valley Bank que te tengan que venir a rescatar porque te has pillado los dedos y que de golpe como te han rescatado y han salido diferentes el Tesoro el FEDIC y la Reserva Federal si no recuerdo mal pues han salido a decir que todo está bien que está súper asegurado y pasas de haberte pasado de frenada y de lo que en teoría debería ser que has impulsado a toda la gente a irse a la competencia a ser el banco más seguro del mundo o sea eso es lo que pasa cuando no hay ningún anclaje con algo que sea difícil de emitir en este caso el dinero y lo que pasa no es que esté genial esto que tengamos ahora una varita mágica para salvar lo que nos apetezca y consideremos no lo que pasa es que todo esto lo acabamos socializando porque de alguna forma acaba llegando a la economía real es imposible es imposible que esto no capilarice antes o después no hay merienda gratis aquí nada es gratis la energía ni se crea ni se destruye ni se crea ni se destruye se transforma entonces nadie puede crear energía de la nada esa energía se ha transformado o se ha socializado ese dinero se ha socializado antes después o durante pero ese es el camino y no es una socialización del tipo oye que ha habido un accidente enorme y a ver entre todos si podemos ayudar echar una mano con lo que sea para repararlo para que sea una carretera siga funcionando para que esa persona recupere su casa no no es una socialización de esa de hostia ha habido un accidente imprevisible no es un accidente constante por lo tanto ya no es un accidente sistemático y que está enraizado en la forma de proceder de las instituciones que tenemos desde que el dinero dejó de ser difícil de crear una falta de alineamiento de incentivos total como decía hay muchos spots que salen de esta charla con John yo espero irlos desmenuzando y tratando no sé si en esta temporada ya pero en la siguiente seguro para tratar de darnos cuenta profundizar hasta qué punto llega el abuso psicológico que se hace de la población a través de este poder abstracto que es el dinero que se crea apretando un simple botón hoy lo dejo aquí me voy a acabar de preparar maletas porque me largo para Praga una semana intensa que voy a estar desde allí no sé si me va a dar la vida para hacer los spots semanales o spots diarios perdón que suelo hacer cuando estoy en conferencia pero lo voy a intentar así que no sé si te saludaré dentro de mucho o poco pero si nada se tuerce de aquí una semana semana y pocos días volveré a estar con el pot habitual un saludo ¡Suscríbete al canal!